Buenas soy Cenovel si espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, no hice trampa en otro mundo, seguro. Autor, inexplicablemente conociendo a Kyu Yue, capítulo 235 vamos al enfrentamiento. Tomando un sorbo de té, Nangong Xiao también explicó. Los refugiados y los refugiados generalmente traen a sus familias con ellos, y no puedo aceptar solo a la población joven y fuerte entre ellos. Esto está condenado para los refugiados y los refugiados, lo que nos puede traer efectivo la mano de obra es limitada. Además, los gobernantes de este mundo no son estúpidos, y todos tienen una clara comprensión del papel de la población. Esto se puede ver en los recientes decretos emitidos por la Santa Sede de la Santa Luz y Estantel para limitar la pérdida de población. Presumiblemente, no pasará mucho tiempo antes de que haya cada vez menos refugiados y refugiados que puedan escapar a nuestro lado. Al mismo tiempo, hay muchos problemas con la población transferida de los dragones y los elfos, entre otras cosas, el problema de la pertenencia requiere mucho tiempo para forjarse. Si así Kyu Chi Yu estaba atónito, la población del pueblo dragón y los elfos carecen de lealtad y sentido de pertenencia. Al menos en un corto periodo de tiempo, es difícil hacer que la población de estas dos tribus sea completamente leal a ti, a Xiao, y los refugiados que fluyen hacia nuestro lado están bloqueados. No es de extrañar que quieras comenzar con la Cámara de Comercio de Esclavos. Nangong Xiao asintió, sí. Aunque la existencia de esclavos es muy inhumana, también es de nuestro interés. En esencia, los esclavos en este mundo no son diferentes de los grupos opresivos de pastoreo de ganado. Como es un grupo oprimido, nos corresponde a nosotros ser los liberadores. Y un esclavo sin nada es una pizarra en blanco en algunos niveles, extremadamente maleable, siempre que le demos un poco de esperanza y luego lo describamos, siempre que operemos correctamente, con amabilidad y fuerza, los esclavos se convertirán fácilmente en nuestro más sincero amor. Aficionados. Por supuesto, también odio una organización tan anti-humana como la Cámara de Comercio de Esclavos. Pero solo puedo garantizar que no hay traficantes de esclavos locales en la ciudad de Shuguan, no tengo control sobre los traficantes de esclavos de otros lugares. Sin embargo, los recursos humanos en manos de la Cámara de Comercio de Esclavos están ahí. Solo necesita gastar algo de dinero para obtener una población joven y fuerte de alta calidad. La mano de obra joven y fuerte es muy beneficiosa para nuestro desarrollo. Por supuesto, yo no lo dejaré ir. Sí, es así. Es hora de que nos pongamos manos a la obra. Después de que Nangong Xiaoyan terminó, puso el pergamino de visitas familiares sobre la mesa de té. Aunque Xiasikyu, Chiyu y otros sintieron que Nangong Xiaoyan no había terminado de hablar, la atención de todos ahora estaba atraída por el pergamino de la visita familiar en la mesa de café, y no tenían tiempo para pensar en otros asuntos. Nangong Xiaoyan miró a Mapple y dijo, Mapple, este pergamino debe ser usado por ti mismo, y nadie presente tendrá ninguna objeción a esto. Después de que todos recobraron el sentido, todos asintieron y dijeron que si Mapple lo usaba, nadie tendría objeciones. Mapple, que llevaba un trozo de madera libre de humo, dijo con una sonrisa. Ya no lo quiero. Todos siempre han compartido cosas buenas. No puedo preocuparme solo por mí. Ajá, discutámoslo. ¿Quién tiene prisa por irse a casa? Para un viaje, solo dáselo a alguien, si no puedes decidir, Xiaoyan, depende de ti decidir. Lo que Mapple dijo fue claro para las personas presentes, y esto es lo que Mapple puede decir, pero es realmente difícil decir quién tiene prisa por irse a casa, porque mientras las condiciones lo permitan, todos tienen prisa. Sabiendo esto, todos solo pueden mirar a Nangong Xiao. En ese momento, Yukino Sita Yukino también entendió lo que estaba pasando, su corazón latía un poco más rápido, pero finalmente optó por no hacer ruido. Frente a la mirada de todos, Nangong Xiao sacó 10 dados de madera de 6 caras del tamaño del puño de un adulto del anillo interespacial y los colocó sobre la mesa. A juzgar por el número, el número de dados es exactamente uno para cada persona, excepto Dong Ye, que espera con gran interés lo siguiente. Tan pronto como salieron los dados, todos entendieron lo que quería decir Nangong Xiao. Y Ratsuka Shizuka, que estaba fumando un cigarrillo, tomó uno de los dados de manera casual y dijo con una sonrisa. Esta es una buena manera, vamos, decidamos el ganador. Xiasikyuchiyu también tomó un dado y dijo con una sonrisa. Este tipo de enfoque que no daña la armonía del grupo está bien, o en otras palabras, si tenemos algo para distribuir en el futuro, cuando haya múltiples necesidades, podemos sacrificar directamente los dados para resolver el problema ya. Eso es bueno. Nangong Xiao miró a Chuksuan en la distancia, vio a Chuksuan asentir levemente con la cabeza y dijo, Chuksuan y yo no participaremos. Eh. Todos miraron incrédulos. Nangong Xiao dijo, los parientes más importantes de Chuksuan y yo estamos aquí, y no hay una solicitud urgente para regresar. Las palabras de Nangong Xiao hicieron que todos se dieran cuenta de repente, y luego recordaron que la familia de Nangong Xiao ya está en este mundo y que realmente no hay razón para regresar con urgencia. En ese momento, Nangong Xiao y Chuksuan, que estaba leyendo la novela, dijo sin levantar la cabeza, no participaré más. Si vuelvo a esta situación, probablemente no quede escoria. Las palabras de Nangong Xiao y Chuksuan entendieron muy bien el significado de Nangong Xiao, y los demás también sabían que Nangong Xiao era especial. Aunque los detalles no estaban claros, no era fácil hacer más preguntas. En este momento, Xiaohi también habló, yo tampoco participaré. Aquí están las personas más importantes. Si regreso o no, ya no es importante para mí. Aparte de las palabras sinceras y directas, Xiaohi también miró a Nangong Xiao con una expresión feliz en su rostro. Nangong Xiao también sonrió raramente y abrió las manos, indicándole a Xiaohi que se acercara. Xiaohi saltó directamente y se arrojó a los brazos de Nangong Xiao, frotando su cabecita contra el pecho de Nangong Xiao, con una mirada de satisfacción en su rostro. Nangong Xiao, por otro lado, acarició el cabello largo de Xiaohi como si estuviera mimando a su propio hijo, con una expresión en su rostro de que el anciano padre no tenía quejas en su vida. Al ver tal escena, Hiratsuka Shizuka, Kazumiga o Kashiwa y otros no pudieron evitar poner los ojos en blanco. Al mismo tiempo, todos entienden por qué Nangong Xiao dijo que una computadora humanoide como Xiaohi es el último sueño de un otaku. Cualquiera que ame a este tipo de niña dócil y linda no puede evitar amarla. Nangong Xiao, que sostenía a Xiaohi, no estaba intoxicado por la salida de amor de padre, pero miró a Yukino Yukino Sita, Yukisita, tú también puedes tomar uno. ¿Eh? Yo. Yukino Yukino estaba atónita. No esperaba tener una parte, pero al ver los ojos amables de todos, especialmente los ojos alentadores de Nangong Xiao, su corazón se calentó y finalmente se acercó para tomar uno. Dados, luego se puso de pie e hizo una reverencia con gratitud, gracias. Nangong Xiao dijo, de nada, ya eres miembro de nuestro gremio y deberías tener una parte de los beneficios del gremio. Bueno, Mapple, tú también puedes tomar uno. ¿Eh? Yo. Mapple también estaba sorprendida. La dedicación es una cosa y la justicia es otra. Todos conocen tu contribución. Aprovechemos esta oportunidad para establecer una regla. Tal como dijo Shiyu, tenemos algo que distribuir en el futuro, y cuando haya múltiples necesidades, sacrificaremos directamente los dados. ¿Está bien esta regla? No hay problema. El grupo asintió rápidamente en respuesta. Después de todo, este es un método relativamente ideal que puede reducir en gran medida los conflictos internos en el gremio. Pronto, Shizuka y Ratsuka, Shiwaka Sumigaoka, Asuna, Sayuri, Yukino Sita Yukino y Mapple recogieron los dados, y Akatsuki Nangong dijo, comencemos, el que tenga la mayor cantidad de puntos obtendrá este pergamino. Al escuchar esto, todos abandonaron el sofá y fueron al espacio abierto junto a ellos, y luego, excepto Yukino Sita Yukino que votó 3 puntos, que es una puntuación relativamente normal, todos los demás son las 6 en punto. Por un tiempo, todos estaban un poco avergonzados. Asuna dijo tímidamente. Bueno, accidentalmente usé algunos trucos, de lo contrario, comencemos de nuevo. Ajaja yo también, um, empecemos de nuevo Shizuka y Ratsuka sonrió torpemente. Ajaja, sí, sí, empecemos de nuevo, a excepción de Yukino Sita Yukino, todos los demás también mostraron vergüenza. En otras palabras, a excepción de Yukino Sita Yukino, que no se ha sometido a un entrenamiento muscular más detallado y sistemático, por lo que no comprende las habilidades de control de fuerza, los demás, incluso Sayuri, han recibido un entrenamiento estricto de control de fuerza, por lo que todos pueden lanzar lo que quieran. Puntos. Esto fue lo que pidió Nangong Xiao al principio. Siempre que haya tiempo, las personas del gremio deben aprender varias habilidades de lucha de las potencias aborígenes, entre las cuales las habilidades de control de poder son particularmente importantes. Detente. Calcule mal, Nangong Xiao no podía reír ni llorar, y cuando estaba pensando en cómo mejorar la aleatoriedad de los dados, Chuk Suan se acercó. Déjame ir, solo agrega un grabado mágico con una rotación aleatoria y una estructura de pausa en cada dado. Las palabras de Chuk Suan hicieron que los ojos de todos se iluminaran y le entregaron los dados a Chuk Suan uno tras otro. Cuando la luz de colores en la mano de Chuk Suan parpadeó y se disipó, los dados, que no mostraron ningún cambio en la superficie, eran en realidad un simple objeto encantado. Cuando todos tomaron sus propios dados, Chuk Suan le entregó el último a Yukinosita Yukinosita, quien todavía estaba un poco confundida, y dijo, empecemos de nuevo. El uso es muy simple, como usar un pergamino mágico, solo ingrese simplemente active el magia y tíralo. Asuna y los demás no dijeron nada, tal vez después de la vergüenza anterior, su mentalidad se ha ajustado, por lo que parecen un poco casuales. Pronto, los resultados salieron a la luz. Asuna y Kazumiga Okashiwa emitieron 5 puntos al mismo tiempo, y después de excluir a los demás, entraron en la segunda ronda. Al final, Kazumiga Okashiwa obtuvo 4 puntos más que Asuna. 2 en punto, ganó el derecho a usar el pergamino de familiares visitantes. Justo cuando todos comenzaron a instar a Kazumiga Okashiwa a comprar algunos productos modernos como recuerdos cuando ella regresó, Nangonxiao apartó a Mapple y le pidió a Mapple que apostara contra él para ver quién tenía más puntos de dados. Mapple parecía desconcertado, pero aún así obedeció la solicitud de Nangonxiao y jugó este juego infantil con Nangonxiao sin apostar dinero. Pronto, el resultado extremadamente incierto decepcionó un poco a Nangonxiao y murmuró. Resulta que la influencia de los marcianos también es limitada, marciano. Mapple estaba perdida. No es nada, por cierto, Mapple, juega algunas rondas con Xiaoji. ¿Eh? ¿Sigues aquí? Mapple estaba aún más perpleja. Sé obediente, quiero ver cuán escandalosa es tu suerte. Capítulo 236 El comienzo de las visitas a familiares así que dijiste esto. Mapple hizo un pequeño puchero, pero también escuchó las palabras de Nangonxiao y jugó algunas rondas con Xiaoji. Pero el resultado final volvió a decepcionar a Nangonxiao, porque la tasa de ganancias de Mapple todavía está llena de incertidumbre. En otras palabras, la suerte de Mapple tiene poco efecto en este tipo de apuesta, al menos por ahora. Sin embargo, Nangonxiao, que todavía no estaba dispuesto a rendirse, les pidió a Mapple y Dongyia que apostaran nuevamente por el tamaño de los dados. Mapple estaba indefensa, pero obediente, e hizo una apuesta con Fuyuba. Mientras Nangonxiao se lo pasaba en grande jugando. No, por otro lado, cuando un grupo de mujeres discutía que pedirle a Xias y Kyuchiyu para suerte, pero todos lo entendieron. Sayuri pensó por un momento y finalmente agregó un número en la nota. Este es el número de teléfono móvil del padre de Jinglili, Shiyu, infórmele de forma anónima, también significa que he encontrado mi propia felicidad y no volveré por el momento. Vino a explicarle a Jinglili que debería ser mejor. Xias y Kyuchiyu reflexionó un momento y finalmente dijo. Hermana Sayuri, ¿qué tal si le doy esta oportunidad y luego puede ayudarme a informar a mis padres que estoy a salvo? Esto, Xiao Baiye se quedó atónita por un momento, sin otra razón, aún no estaba lista para enfrentar a su propia hija. Pero en este momento, Nangonxiao, que estaba viendo la apuesta entre Mapple y Dongyia, de repente levantó la cabeza y dijo. En realidad, existe una cierta posibilidad, vayamos todos a ese mundo. E. Las repentinas palabras de Nangonxiao sorprendieron a todos los presentes. Nangonxiao también sacó un pergamino, hizo clic en la interfaz de atributos del pergamino y dejó que todos lo vieran. Pergamino de teletransportación espacial X1. Accesorios especiales. Consumibles. Efecto. Después de establecer las coordenadas del espacio, el titular puede teletransportarse a través del espacio único activando el pergamino, o activar el pequeño portal para el transportador de estilo libre, y el portal dura 15 segundos. Observaciones. Solo se puede configurar una coordenada espacial para un desplazamiento, y la posición de la coordenada no se puede cambiar después de la configuración. Un grupo de personas se reunió alrededor y, de un vistazo, parecieron entender algo. Asuna incluso dijo. Axiao, este pergamino no tiene un alcance limitado, es decir, Nangonxiao asintió. Sí, de acuerdo con la práctica del sistema de juzgar los efectos de los elementos, existe una alta probabilidad de que exista esta posibilidad. Pero la situación real, tienes que probarla para saber. Al ver que todos asintieron con comprensión, Nangonxiao dijo nuevamente. Esta vez, Shiju irá allí primero y probará si este pergamino de teletransportación espacial se puede teletransportar por todo el mundo. Las coordenadas de este pergamino están en esta sala de estar. Para estar en el lado seguro, Shiju llega en este momento, abra el portal directamente y luego coloque seres vivos como gatos y perros en el portal para probarlos. Si lo hace, con la velocidad de explosión de este tipo de pergamino de teletransportación espacial, es suficiente para que podamos viajar entre los dos mundos en cualquier momento. Asuna asintió y dijo. De hecho, hasta ahora, hemos acumulado más de 300 copias de este pergamino de teletransportación espacial, y realmente podemos desperdiciarlo un poco. Así es, Nangonxiao asintió, miró a Sayuri nuevamente y dijo. Sayuri, deja que Shiju lo pruebe primero esta vez. Está hecho, te acompañaré a dar un paseo, después de todo, esta es mi responsabilidad, no puedo. No te dejo tomarlo solo. Si no funciona, deja que Shiju informe a Jinglili primero. Para otras cosas, lo enfrentaré contigo cuando tenga la oportunidad en el futuro. También sabes que el paso del tiempo en los dos mundos son diferentes, presumiblemente no haré que Jinglili espere mucho. Sayuri hizo una pausa por un momento, luego sonrió dulcemente y asintió vigorosamente, está bien, te escucharé. Nangonxiao también devolvió una sonrisa amable y luego miró a la palabra. Atsiasi Kyuchiyu. Atsiasi Kyuchiyu frunció los labios y finalmente dijo. Déjamelo a mí, espero que funcione. Después de todo, Kazumiga Okashiwa regresó sola a la habitación y se cambió al uniforme de estudiante de Toyosaki que usaba cuando viajaba en ese entonces. Este uniforme fue digitalizado y guardado en la mochila del sistema por ella, por lo que todavía era nuevo. Después de cuidar un poco su cabello y volver a su imagen anterior al viaje, Kazumiga Okashi Yu regresó a la sala de estar. Mirando el estilo JK juvenil y hermoso de Tsiasi Kyuchiyu, especialmente la encantadora seda negra, Nangonxiao inmediatamente levantó el pulgar. Bien. Las chicas presentes no pudieron evitar lanzar miradas despectivas, pero cierta persona mantuvo la calma e inició una solicitud de transacción a Kazumi Kyuchiyu, y luego le dio a Kazumi Kyuchiyu 20 copias de pergaminos de teletransportación espacial sin coordenadas espaciales. Ese mundo después de recibir el pergamino, Tsiasi Kyuchiyu dijo, el portal se puede transportar libremente, puedo usar gatos y perros callejeros para probarlo, y puedes usar algunos animales para probarlo, después de todo, este tipo de cosas todavía es mejor ser cauteloso. Tienes razón, ¿qué tal si dejo que Aoi venga? No. Tan pronto como cayeron las palabras de Nangonxiao, todas las mujeres presentes se opusieron. Nangonxiao se encogió de hombros y miró a Dongye. Dongye, ayúdame a encontrar un animal pequeño que no tenga dueño. Por cierto, deja que Kyuye regrese. Sus logros en el espacio no son comparables a los nuestros. O no hay problema después de que Dongye asintió, ella desapareció en un instante. Kyuye y Dongye no tardaron mucho en aparecer en la sala de estar, y Dongye todavía estaba abrazando a un cachorro sucio. Dongye levantó al cachorro y dijo, el perro salvaje que conocí en los suburbios, ¿está bien? Está bien si es un ser vivo después de que Nangonxiao asintió, le explicó brevemente la situación a Kyuye. Después de escuchar esto, Kyuye también se sorprendió mucho. Si puede tener éxito, entonces, no te preocupes, no tiene mucho sentido confiar solo en el desplazamiento del sistema. Pones las coordenadas espaciales en el cuerpo de Shiyu, y después de que Shiyu pasa, puedes ver si puedes sentirlo antes de tomar una decisión. Lo sé, su alteza después de que Kyuye asintió, miró a Xiasi Kyu Shiyu, quien no pensó mucho en eso, y extendió sus manos para indicarle a Kyuye que fuera libre. Akiba también sostuvo la mano derecha de Xiasi Kyu Shiyu, y después de que se disipó un estallido de luz gris, había una versión Q del retrato simple de Nangonxiao en el dorso de la mano derecha de Xiasi Kyu Shiyu. Xiasi Kyu Shiyu miró el discreto boceto de la versión Q en el dorso de su mano y no pudo evitar quejarse. Kyuye, el grabado de coordenadas espaciales que diseñaste es realmente, ¿eh? Ah, yo, yo, voy a cambiar a otro. Las mejillas de Akiba ardían, especialmente las miradas juguetonas de otras personas, lo que la puso un poco nerviosa, y se apresuró a modificarlo, pero Kazumiga o Kashiyu evitó su mano. No necesitas cambiarlo, este es bastante bueno. Es un boceto muy lindo y está lleno de amor o las mejillas de Kyuye se pusieron aún más calientes, e incluso se escondió detrás de Dongyi inconscientemente, sin atreverse a encontrar la mirada de todos, lo que hizo que Dongyi pusiera los ojos en blanco sin control. En este momento, Xiasi Kyuuchiyu de repente le dijo a Nangon Xiao, a Xiao, si realmente sucedió, ¿no sucedería ese tipo de cosas? Por ejemplo, una guerra mundial cruzada o algo así. Las palabras de Xiasi Kyuuchiyu hicieron que los rostros de las personas presentes se oscurecieran y no pudieron evitar mirar a Nangon Xiao. Nangon Xiao dijo con indiferencia, no te preocupes, básicamente no hay ningún beneficio en lanzar una guerra contra tu mundo. No haré cosas tan sin sentido. Si insistes en comenzar una guerra, al final no me traerá nada. Problemas necesarios, no creo que conquistar un mundo donde los estados y el nacionalismo se despierten y prevalezcan sea un movimiento inteligente. Intereses, países, nacionalismo, Xiasi Kyuuchiyu reflexionó por un momento, pero dijo con una sonrisa. Así es, la tierra, la población y los mercados que necesita Downcity se pueden obtener fácilmente en este mundo, e incluso moderno ciencia la tecnología también se puede obtener a través de medios suaves, y el costo de gobernar la sociedad moderna, jeje, entiendo, pero solo me preocupa eso. Es normal que tengas este tipo de preocupación. Pero mientras pienses en los intereses, entenderás que no tiene ningún sentido para nosotros en Downcity lanzar una guerra contra la sociedad moderna. Por otro lado, si son la clase gobernante del mundo conociendo la existencia de Downcity, hay muchas posibilidades de que iniciemos disputas. Después de todo, tenemos lo que los gobernantes de la sociedad moderna necesitan. Entonces, por la seguridad de su familia, no hacer demasiado ruido cuando regreses. ¿Entendido? Xiasi Kyuuchiyu asintió con seriedad, entiendo. Muy bien, adelante y ten cuidado. Sí. Después de que Xiasi Kyuuchiyu asintió, sacó el pergamino de visita familiar, se retiró a un lugar abierto y movilizó el poder mágico para activar el pergamino. Capítulo 237 Después de activar el pergamino, Kazumiga Okashiwa solo sintió que el entorno circundante cambiaba instantáneamente, y cuando miró a su alrededor, descubrió que ya estaba parada en el techo del edificio principal de enseñanza de la escuela Toyosaki. Al principio, estaba almorzando en esta azotea, pensando en la trama de la novela, cuando de repente el sistema la transportó a otro mundo. Comparado con el pánico y la impotencia en ese momento, comparado con el asombro ahora, le dio la sensación de que las cosas estaban bien y mal. Mirando a lo lejos a través de la red protectora, los edificios familiares, el camino a la escuela y el cinturón verde siguen siendo los mismos. En el patio de recreo en la distancia, los eslóganes y silbidos de la gente del departamento de deportes todavía eran muy ruidosos. Sucedió que el rugido del avión de pasajeros, que pasaba a gran altura mezcló las escenas frente a mí y gradualmente se superpuso con la imagen de memoria en lo profundo de la mente de Kazumiga Okashiwa. Realmente volví. Charlatán, jajaja, jajajaja. Con lágrimas en los ojos, Xiasi Kyuuchiyu perdió el control, se rió desenfrenadamente y gritó desenfrenadamente, como si descargara su emoción, y también pareció descargar sus quejas, especialmente la risa con un pequeño grito, como una locura. Eh. De repente, el llanto y la risa de Xiasi Kyuuchiyu se detuvieron abruptamente, y giró la cabeza con el cuello rígido, mirando a una chica de pelo corto que estaba parada no muy lejos en algún momento y la miraba fijamente. Las dos mujeres se miraron y la atmósfera pareció un poco silenciosa por un momento. Xiasi Kyuuchiyu era un poco increíble, no pensó que si perdía el control de sus emociones, sería tan descuidada que ni siquiera notaría que alguien se acercaba. El tipo de vigilancia que siempre puede mantener la alerta más básica sin importar la situación, se ha convertido en uno de sus instintos. Pero, ¿qué pasa con esta chica de pelo corto? ¿Un maestro que engañó su percepción y se acercó de repente? ¿O siempre estuvo ahí, solo por negligencia? Debería ser lo último. La postura de pie y el encanto de esta chica con cabello corto están completamente en línea con la categoría de seres humanos comunes que no han practicado antes, y el sentimiento común a primera vista es realmente fácil de ignorar. Parece que mi práctica no es suficiente. Bueno, realmente quiero ver esta increíble escena, justo cuando Xiasi Kyuuchiyu estaba pensando locamente en sí misma, la chica de cabello corto no pudo evitar hablar en ese tono suave, como si estuviera rompiendo el silencio, y parecía estar expresando sorpresa, aunque Xiasi Kyuuchiyu no podía escuchar a la chica. Sorprendido en absoluto, Xiasi Kyuuchiyu se secó las lágrimas de los ojos, avanzó rápidamente con una cara fría, puso su mano izquierda sobre el hombro de la niña y dijo con frialdad. Tengo que decir que viste algo que no deberías haber visto, puh, realmente mala suerte. ¿Eh? Esto, es esto, vas a ser silenciada. La chica pareció darse cuenta de que algo andaba mal, y había un destello de pánico en sus ojos. Quería retroceder, pero sus hombros estaban firmemente sujetos. Y ella no podía moverse en absoluto. Matar, también es una forma mientras hablaba, Xiasi Kyuuchiyu levantó su mano derecha libre, y un grupo de llamas naranjas terriblemente calientes apareció de repente en su mano. La chica de pelo corto también conocía el peligro en este momento, especialmente la mirada fría de Kazumiga Okashiyu, lo que le hizo entender que la otra parte hablaba en serio, por lo que rápidamente dijo. Eso, Kazumiga Okasenpai, no lo sabré. Tu existencia oculta. Dilo, te lo prometo. Oh, ¿me conoces? Xiasi Kyuuchiyu movió ligeramente el dedo que sostenía la llama, y la llama de arriba se convirtió en una serpiente de fuego. La serpiente de fuego se estiró y de repente se abalanzó sobre la cara de la chica de pelo corto, asustando al joven. Con el pelo corto y cerrándolo inmediatamente punto ojos cerrados. Esta es la técnica de control de llamas que Xiasi Kyuuchiyu aprendió del maestro Lile. Pertenece a la forma de energía. Independientemente del poder, es muy bueno en términos de efectos visuales. La chica de pelo corto pensó que iba a morir, pero cerró los ojos por un momento, pero no podía sentir ningún dolor, por lo que abrió los ojos con cuidado y miró la situación exterior. Sin embargo, descubrió que la serpiente de fuego con un diámetro de unos 10 centímetros que se extendía desde la mano de Xiasi Kyuuchiyu estaba a unos 10 centímetros de su rostro en este momento, y el perpetrador ya había soltado sus hombros y estaba acostado. La cabeza está gesticulando con algo en el espacio frente al cofre, y la escena se ve extraordinariamente rara. Aunque los hombros estaban sueltos, la chica de pelo corto no se atrevió a alejarse, después de todo, la feroz serpiente de fuego todavía la miraba fijamente, especialmente cuando trató de mover el cuello, la serpiente de fuego parecía tener una cabeza espiritual. Bajó un poco la voz, escupiendo llamas, como si enviara una advertencia. La chica de cabello corto entendió en este momento. No podía moverse. De lo contrario, realmente te matarán. En este momento, Xiasi Kyuuchiyu estaba ingresando contenido al módulo de amigos del sistema. Si no hubiera sido repentinamente arroba por el grupo de amigos en este momento, habría matado a la chica de pelo corto y estaba pensando en cómo destruir el cadáver. Nangonxiao. ¿Volviste sin problemas? Xiasi Kyuuchiyu. Todo salió bien y ella regresó en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, de vuelta a dónde me llevó el sistema. Nangonxiao. Está bien. Encuentra un lugar adecuado para comenzar a experimentar. Por cierto, presta atención al tiempo de tu lado. Quiero ver el paso del tiempo en los dos mundos. Xiasi Kyuuchiyu. No hay problema, pero ahora he encontrado algunos problemas. Nangonxiao. ¿Cuál es el problema? Xiasi Kyuuchiyu. Me vieron en el momento en que regresé. Originalmente quería lidiar con eso, pero lo interrumpiste. Por cierto, ¿tienes alguna forma de limpiar la memoria? Nangonxiao. Es así, déjame preguntarle a Kyuuchiyu y a los demás. Esperar. Nangonxiao. Sí, pero sólo es efectivo para la gente común, o en otras palabras, sólo es efectivo para la gente común. Es una especie de magia espiritual elemental. Kyuuchiyu sólo está involucrado y sólo puede hacer que la gente común, si un persona olvida cierto recuerdo, si esos recuerdos olvidados no son despertados deliberadamente por un mago espiritual del mismo nivel, es básicamente posible lograr una amnesia permanente. Xiasi Kyuuchiyu. Eso es suficiente, la otra parte es una persona común, esto es mejor que tratar con ella directamente, después de todo, esta chica no me ofendió. Nangonxiao. Entonces, primero controlas a la otra parte y luego tomas una decisión después de que la prueba tenga resultados. Es mejor si tienes éxito. Adecuado. Xiasi Kyuuchiyu. Entiendo. Después de apagar el módulo de amigos, Kazumiga Okashiyu miró a la chica de cabello corto con una sonrisa, eres muy afortunada, aquí tenemos un medio para borrar recuerdos, si todo va bien, olvidarás las cosas que no deberías. Visto, y todo estará bien. Es como si nunca hubiera sucedido. Después de todo, la serpiente de fuego fue recuperada por Xiasi Kyuuchiyu, y en el momento en que la serpiente de fuego desapareció, los pies de la chica de cabello corto se suavizaron y estuvo a punto de caer al suelo, pero fue jalada por el veloz Kazumiga Okashiyu. Lamento haberte asustado. Eso no necesita ser silenciado. Preguntó débilmente la chica de cabello corto después de usar su fuerza para quedarse quieta. Espero. ¿Eh? ¿Esperanza? Esta vaga respuesta hizo que las pupilas de la chica de cabello corto brillaran con miedo. Xiasi Kyuuchiyu no respondió, pero miró a la chica de cabello corto de arriba abajo y luego preguntó. ¿Estudiante de primer año? ¿Cómo te llamas? Ah, sí, senpai. Mi nombre es Katomegumi, primer año de la clase y la chica de cabello corto. Katomegumi respondió obedientemente. ¿Me conoces? Preguntó Xiasi Kyuuchiyu nuevamente. Señor es una persona famosa en Toyosaki, especialmente el incidente de su repentina desaparición hace dos meses fue un poco grande. Probablemente no haya nadie en la escuela que no la conozca. Las palabras de Katomegumi se volvieron cada vez más ágiles, lo que sorprendió un poco a Kazumiga Okashiu. Ella no esperaba que esta colegiala tuviera una calidad psicológica tan buena. Eso es todo, parece que todavía no estoy bien preparado. Cuando Xiasi Kyuuchiyu estaba hablando, sacó algunos materiales de disfraz del anillo espacial y rápidamente ajustó su rostro y peinado brevemente. Después de un tiempo, se dio cuenta de una gran cambiar. Ahora, si no es una conocida muy familiar, ya es difícil reconocerla como Xiasi Kyuuchiyu. Megumikato también se sorprendió por tal cambio, que gran técnica de maquillaje, operación de rutina. En palabras de Axiao, este es uno de los cuatro hechizos mágicos principales en Asia, y es un hechizo mágico imprescindible para nuestros estudiantes de secundaria de Neon. ¿Eh? Sí, existe tal dicho. ¿Hay algún malentendido? Bueno, no tengo este tipo de magia, Katomegumi dijo en voz baja. No te preocupes por mis palabras, ¿qué meses ahora? El clima es por la tarde cuando termina la escuela, ¿verdad? Ah, sí, poco después de la escuela, y ahora es el día del agua de X mes X, respondió obedientemente Katomegumi. Esta vez, por cierto, después de la escuela, no vas a clubes ni vas a casa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Podría ser que tienes una cita con un chico? La pregunta de Xiasi Kyuuchiyu no es un chisme. Pero para comprender la situación, cuando sea necesario puede reducir los peligros ocultos a tiempo. Megumikato no pensó demasiado y respondió obedientemente. Bueno, no participé en las actividades del club y no hice una cita con nadie. Solo almorcé con mis compañeros de clase durante el almuerzo. Me fui. El pañuelo aquí. Solo vine aquí para conseguirlo ahora. Regresar, Katomegumi, que estaba hablando, levantó el pañuelo que sostenía en su mano izquierda y se lo mostró a Kazumiga o Kashiwa. Xiasi Kyuuchiyu dijo un poco divertido. Tienes mucha mala suerte. Uh, es un poco desafortunado, dijo Katomegumi con un poco de miedo persistente. No te preocupes, si todo va bien, puedes volver a tu vida normal, como si nada. Es así, ¿qué pasa si las cosas no van bien? Xiasi Kyuuchiyu sonrió y dijo, No quieres saber. ¿Qué más podía hacer Katomegumi? No tuvo más remedio que fruncir la boca y dejó de preguntar. Xiasi Kyuuchiyu dijo de nuevo, ¿dónde está el teléfono? Está aquí. Presta atención a la hora, habrá un recordatorio en diez minutos. Ah, bien, Katomegumi fue directo, y después de escuchar las palabras, programó directamente la alarma del teléfono para que sonara diez minutos más tarde. Sí, Kazumiga o Kashiwa estaba satisfecho con la inteligencia de Katomegumi, y después de asentir, preguntó. ¿Hay gatos y perros callejeros cerca? Esto, Katomegumi pensó por un momento y finalmente dijo. Escuché que a menudo hay gatos callejeros deambulando por el antiguo almacén de deportes detrás de la escuela. Capítulo 238, Estoy en pánico, parte una Xiasi Kyuuchiyu pensó por un momento y también recordó el antiguo almacén de deportes, donde se apilaban algunos equipos deportivos utilizados en los juegos deportivos. Pocas personas suelen ir allí, y se considera un buen lugar. Déjame ir. Por cierto, no hay amigos ni compañeros de clase esperándote, ¿verdad? No Katomegumi negó con la cabeza rápidamente, parecía entender el significado de Kazumiga o Kashiwa, especialmente la mirada fría y escrutadora le hizo comprender que el estilo de comportamiento de esta hermana mayor puede ser más despiadado de lo que imaginaba. Esto es mejor, ahorra algunos problemas. Vámonos Xiasi Kyuuchiyu asintió sin comprometerse, luego se dio la vuelta y se alejó. Está bien, bueno, ¿puedo volver a clase primero? Mi mochila todavía está en clase. Ah, no estoy tratando de encontrar una excusa para escapar, de verdad. Eso es lo mejor. Pero iré a buscarlo contigo. O bien. Katomegumi siguió obedientemente a Kazumiga o Kashiwa hasta las escaleras después de responder. Pronto, las dos chicas bajaron del techo. En el pasillo hacia la clase de Megumi Kato, las dos chicas se encontraron con un chico con gafas, sosteniendo un montón de novelas ligeras, y pasaron apresuradamente. Xiasi Kyuuchiyu se detuvo en seco, frunció el ceño con sus finas cejas y miró la espalda del chico que se alejaba. Megumi Kato vio a Kazumiga o Kashiwa así, pero dijo en voz baja. Ese es Anijilun, que también es muy famoso en la escuela, lo sabe la hermana mayor. Anijilun también es, es él. Xiasi Kyuuchiyu recordó quién era la otra parte y dijo con una sonrisa. Lo conozco, fue el primero en llegar al evento de firma. En la escena más tarde me ayudó mucho en la promoción de mi novela, para ser honesto, realmente debería agradecerle, pero no es adecuado ahora, ¿eh? No es nada. Vámonos Kazumiga o Kashiwa ignoró las dudas de Katomegumi, le dio unas palmaditas en el hombro a Katomegumi y le indicó que siguiera caminando. Katomegumi no se atrevió a hacer más preguntas y siguió avanzando obedientemente. Mi favor JPG. Pronto, Megumi Kato tomó la mochila de la clase bajo la mirada de Kazumiga o Kashiwa y siguió obedientemente a Kazumiga o Kashiwa hasta el patio trasero de la escuela, donde se encontraba el antiguo almacén de deportes. Las dos chicas conocieron a muchos estudiantes en el camino, pero debido a que Kazumiga o Kashiwa vestía el uniforme de Toyonosaki, y su maquillaje y peinado también estaban ajustados, nadie la reconoció como Kazumiga o Kashiwa, que había estado desaparecida durante unos dos meses. En cuanto a Katomegumi, quien fue secuestrada, no se atrevió a actuar imprudentemente, aunque también estaba muy asustada y quería irse de inmediato, pero cada vez que pasaba un estudiante, podía sentir la mirada fría de Kazumiga o Kashiwa, lo que la hacía pensar. Comprende que si te atreves a actuar imprudentemente, no habrá absolutamente ningún fruto bueno para comer. Pronto, las dos mujeres llegaron a la ubicación del antiguo almacén deportivo. Este lugar es muy remoto, y debido a que el antiguo almacén de deportes rara vez se usa, básicamente ningún estudiante vendrá aquí. Después de mirar una exuberante arboleda junto al antiguo almacén de deportes, Kazumiga o Kashiwa agarró el brazo de Katomegumi y la arrastró hacia la arboleda. Aunque Katomegumi estaba aterrorizada, no tenía derecho a elegir y solo podía dejar a Kazumiga o Kashiwa a merced de ella. Después de entrar en la arboleda, no mucho después, sonó la alarma del teléfono de Katomegumi. Katomegumi sacó el teléfono presa del pánico, apagó la alarma y dijo. Bueno, hermana mayor, son 10 minutos. Kazumiga o Kashiwa asintió levemente, soltó el brazo de Katomegumi, abrió el módulo de amigos y dejó un mensaje en él. Ksiashisi. Arroba. Aksiao, he estado aquí durante 10 minutos. Nangonksiao. ¿En serio? La velocidad transcurrida es muy cercana, debe sincronizarse. ¿Será por la existencia de personas cualificadas que se pueda sincronizar el paso del tiempo en los dos mundos? Ksiashisi. ¿Sincronizado? ¿Es algo bueno o algo malo? Nangonksiao. Míralo desde esa perspectiva, pero se necesita más confirmación. No hablemos de esto por ahora, Shiju. Empecemos directamente cuando estés listo. Ksiashisi. Bien. Después de apagar el módulo amigo nuevamente, Ksiashiki Uchiyu cerró los ojos y sintió el aliento de vida a su alrededor con cuidado. Pronto, sintió el aliento de vida de un pequeño animal en la pared de la escuela no muy lejos, y luego, de repente, saltó. La velocidad de Ksiashiki Uchiyu fue tan rápida que Katomegumi apenas podía ver lo que estaba pasando, y la figura de Ksiashiki Uchiyu desapareció. Katomegumi se sorprendió un poco por la repentina partida de Katomegumi, justo cuando estaba pensando si aprovechar la oportunidad para escapar. Katomegumi regresó a una velocidad que Katomegumi no podía comprender y sostenía un soso en la mano. Temblando, no te atrevas a tener ningún gato tigre luchando. Bueno, mayor, esto va a... Katomegumi parpadeó y preguntó débilmente, pero después de que Kazumiga o Kashiba la miró de soslayo, sabiamente se cayó. Ksiashiki Uchiyu no le prestó atención a Katomegumi, pero sacó el pergamino de transmisión espacial con las coordenadas espaciales de la mochila del sistema y lo colocó en el vestíbulo de la villa residente, y le envió a Nangonksiao un mensaje de comenzar en el amigo. Módulo, Ksiashiki Uchiyu activó directamente la función de portal del pergamino de teletransportación espacial. Al momento siguiente, una puerta de luz ovalada de tres metros de alto y dos metros de ancho apareció frente a Kazumiga o Kashiyu y Katomegumi, y la superficie del espejo en el medio de la puerta de luz era como un patrón de agua, que podía ver vagamente la escena de la villa residente. Esto era algo que Ksiashiki Uchiyu no esperaba, tal vez todos en el grebio no lo esperaban, porque no habían intentado usar este tipo de pergamino de teletransportación espacial. Al ver a Nangonksiao sacudiendo a un perro salvaje hacia él, Ksiashiki Uchiyu arrojó rápidamente al gato Tigre y, al mismo tiempo, Nangonksiao, que estaba enfrente, también arrojó al perro salvaje. Después de recibir al perro salvaje que estaba casi aterrorizado pero ileso, Kazumiga o Kashiyu no pudo evitar reírse. Al otro lado del portal, Nangonksiao parecía haber sacado algunas conclusiones de Akiba. Antes de que terminara el tiempo de mantenimiento del portal, él y Akiba cruzaron el portal juntos y llegaron a Kazumi y Uchiyu. Megumi Kato se quedó mirando esa escena, e incluso no pudo evitar frotarse los ojos, y luego miró al hombre y la mujer adicionales, y finalmente tuvo que creer que todo esto es real. En este momento, Ksiashiki Uchiyu frunció el ceño y dijo. Aksiao, Kyuye, ¿no es esto un poco imprudente? Akiba sonrió y explicó. Uchiyu no tiene que preocuparse, este tipo de pasaje espacial que rompe paredes es muy fuerte, básicamente no hay peligro, puedo estar seguro de esto. Akiba es una potencia legendaria en el departamento espacial, y sus palabras son básicamente autorizadas. Kazumiga o Kashiyu también lo sabe, por lo que dijo con una sonrisa. De esta manera, siempre siento que usar animales pequeños como experimento se superfluo, Kyuye negó con la cabeza y dijo. Su alteza real y no sé que este tipo de portal exista de manera tan clara y directa. No está mal estar más preparado. Además, la credibilidad de los productos producidos por el sistema es muy alto. Creo que, como su alteza y aquellos de ustedes que están calificados, Shiwa, también juzguen de esta manera. Así es Xias y Kyujiyu asintió levemente. En ese momento, Nangonxiao solo miró a Katomegumi, que todavía tenía una cara increíble, y luego le informó a Asuna y a otros en el módulo de amigos que estaba a salvo. Después de dejar el mensaje, levantó la cabeza y le preguntó a Akiba. Hay elementos mágicos en este mundo. ¿Verdad? Mi sentimiento debería ser correcto. Akiba cerró los ojos y lo palpó con cuidado, pero asintió y dijo. Sí, su alteza, de hecho hay elementos mágicos. Sin embargo, los elementos mágicos en este mundo son un poco delgados y turbios. Si está activo en este mundo, la eficiencia de recuperación del poder mágico del mago al menos de 3 a 4 veces menor, el poder de los trucos de magia relacionados con elementos externos también se debilitará en gran medida, pero en general, para los profesionales por encima del nivel experto, el impacto no es grande. Nangonxiao asintió. Eso es todo, es una pena. ¿Es una pena? Xiasi Kyuchiyu a un lado no podía entender. Nangonxiao señaló el espacio grabado en el brazo derecho de Xiasi Kyuchiyu y dijo. Después de que cruzaste, Kyuye perdió el sentido de las coordenadas espaciales en tu mano. Según Kyuye, la distancia es demasiado lejos, completamente. Está más allá del alcance de ella. En otras palabras, de ahora en adelante solo podemos confiar en el pergamino de teletransportación espacial producido por el sistema para ir y venir entre los dos mundos. Xiasi Kyuchiyu asintió de repente, es una pena, después de todo, el pergamino de teletransportación espacial producido por el sistema es un consumible. Sí, Nangonxiao hizo una pausa y luego dijo. Aunque es un poco problemático, no es un gran problema. Ahora tengo aún más curiosidad sobre si hay algún poder extraordinario en este mundo. Oh, así es, la existencia de elementos mágicos también es evidencia en cierto sentido. Xiasi Kyuchiyu asintió de repente. Nangonxiao dijo. No se puede decir que sea una evidencia precisa. También es posible que el elemento mágico en sí mismo existe en el mundo natural, que conocemos. Después de todo, desde el nivel atómico, a excepción de algo de magia conceptual, la magia material es esencialmente no se puede separar del ámbito de la física básica. Quizás la diferencia entre la tecnología y la magia es que las dos han tomado caminos diferentes, al ver que Nangonxiao estaba a punto de comenzar de nuevo, Xiasi Kyuchiyu levantó rápidamente la mano para interrumpir. Detente. No estoy interesada en la investigación científica. En resumen, tenemos mucho tiempo para explorar los secretos de este mundo. Habrá ser una respuesta. Tienes razón. Nangonxiao se encogió de hombros y volvió a mirar a Katomegumi. Visto por Nangonxiao, Katomegumi no pudo evitar dar un paso atrás. Fue increíble, solo entendía las palabras de Kazumiga o Kashiyu y este hombre, pero no podía entender las palabras de la hermosa dama con cuernos largos en absoluto. Y ese idioma especial es muy similar al idioma chino que ella sabe, pero no importa, el punto es que la situación actual la hace más preocupada por su propia seguridad. Después de todo, a juzgar por la situación de ahora, los recién llegados, un hombre y una mujer, probablemente sean personas de otro mundo, descritas en esas películas y novelas. ¿Es esta la niña? Nangonxiao le preguntó a Xianxiasi Kyuchiyu en lenguaje de neón. Xiasi Kyuchiyu asintió y dijo en lenguaje de neón. Sí, su nombre es Katomegumi, es una estudiante de primer año en mi escuela, puede ser considerada como mi junior. Capítulo 239 Megumi Kato. Nangonxiao miró a Katomegumi nuevamente, asintió y dijo. Aunque es tridimensional, todavía tiene la sensación del trabajo original cuando lo miras de cerca. Oh, ¿una de las heroínas? Kazumiga o Kashiyu entrecerró los ojos. Cabe decir que ella es la heroína número uno. Después de escuchar las palabras de Nangonxiao, Xiasi Kyuchiyu abrazó sus manos, miró a Katomegumi peligrosamente, rodeó a Katomegumi y finalmente se detuvo frente a Katomegumi, mirando hacia arriba y hacia abajo. Al ser mirado así, Katomegumi no pudo evitar tragar saliva, especialmente la mirada escrutadora de Kazumiga o Kashiyu la puso muy inquieta. Xiasi Kyuchiyu dijo con un poco de perplejidad. Es lindo, bonito y tiene una figura hermosa, pero siempre hay una sensación de mediocridad. ¿Es esta realmente la heroína número uno? Nangonxiao asintió. Esta es su característica. Junto con su personalidad estable, es extremadamente popular y es una de las esposas ideales para los otaku. Xiasi Kyuchiyu parpadeó, inclinó la cabeza para mirar a Nangonxiao, a Xiao, soy un poco codicioso. Nangonxiao negó con la cabeza y dijo, piensas demasiado. HMPH, la boca de un hombre, Xiasi Kyuchiyu tenía una expresión de incredulidad en su rostro, pero no dudó, olvídalo, borra su memoria ahora. El cuerpo de Katomegumi se congeló levemente ante las palabras de Kazumiga o Kashiyua, aunque debería ser algo bueno para una chica común como ella olvidar estas cosas, pero es realmente tan simple. Katomegumi expresó algo preocupada, especialmente por el contenido del intercambio entre el hombre y la mujer hace un momento, lo que la hizo sentir un poco extraña, y siempre sintió que algo muy malo sucedería a continuación. Nangonxiao dijo de repente. Para ser honesto, Xuan simplemente carece de sujetos de prueba para humanos comunes en la sociedad moderna. La boca de un hombre, Xiasi Kyuchiyu no pudo evitar poner los ojos en blanco, pero también dijo. Está bien, de todos modos, a Xiao, puedes manejarlo bien, no cause ningún problema. No te preocupes, aquí tenemos la iniciativa absoluta. Cuando Nangonxiao habló, Katomegumi no pudo evitar dar un paso atrás, entendió que estaba a punto de caer en el ritmo de un pozo profundo. ¿Qué hay de borrar la memoria? ¿Todo vuelve a la normalidad? Hermana mayor, ¿está realmente bien engañar a tu hermana menor de esta manera? Al ver el miedo en los ojos de Katomegumi, Kazumiga o Kashiyua dijo con una sonrisa. Kato, no te preocupes, aunque este tipo a veces parece un científico loco, sigue siendo muy considerado en tiempos normales. Te puedo garantizar que no lo hará. Te dolerá, solo te hará experimentar un impacto sensorial sin precedentes, la sensación de atravesar las nubes y darte cuenta de repente definitivamente te hará inolvidable en esta vida. Katomegumi parpadeó y dijo en voz baja. Bueno, siempre siento que este tipo de redacción es muy mala, hermana mayor, creo que borrar recuerdos es bueno, ¿qué tal, qué dices? Está bien, qué más podía hacer Katomegumi, no tenía derecho a negarse en absoluto. Al ver que Katomegumi había aceptado su destino, Kazumiga o Kashiyua, que era un poco maliciosa, asintió con satisfacción y luego miró a Nangonxiao, a Xiao, ¿qué sigue? Nangonxiao dijo, vete a casa y ocúpate de tus asuntos privados primero. En cuanto a Kyuye y a mí, regresaré y haré algunos preparativos. Ahora, básicamente, se puede decir que los dos mundos están conectados. Xuan y yo tenemos muchos temas que pueden ser puesto en la agenda. Hay que planificar bien. Está bien, si así Kyuuchiyu no dijo mucho, después de todo, había un pergamino de teletransportación espacial, y se volvió fácil ir y venir entre los dos mundos, y la naturaleza de muchas cosas cambió. Nangonxiao miró a Katoui nuevamente en este momento. Señorita Katoui, hola, soy Nangonxiao, puede llamarme Nangon o Axiao, por favor, deme su consejo. Uh, bueno, señor Nangon, no tengo la opción de negarme, preguntó Katomegumi con cautela. Nangonxiao negó con la cabeza, ¿qué piensas? Está bien, entonces por favor dame tu consejo frente a este tipo de respuesta de la hermana mayor, Katomegumi no pudo hacer nada más que resignarse al destino. Nangonxiao dijo nuevamente, en ese caso, llévanos a tu casa. ¿Eh? Esto, esto, ¿por qué quieres ir a mi casa? Katomegumi estaba un poco asustada. Después de todo, tienes que venir conmigo, así que tus padres se preocuparán si desapareces así. Bueno, ¿me llevará mucho tiempo? Quiero decir, ¿me llevará mucho tiempo cooperar con las acciones del señor Nangon? Preguntó Katomegumi nuevamente. Una noche es básicamente suficiente. Katomegumi dijo apresuradamente, si es solo por una noche, puedo llamar a mis padres y decirles que pasaré la noche con mis compañeros de clase, y definitivamente no despertaré las sospechas de mis padres. Realmente no necesito molestarme señor Nangon para ir. Está bien, puedes pelear. Al ver que Nangonxiao asintió, Katomegumi sacó su teléfono móvil y comenzó a contactar a sus padres en el acto, no se atrevía a permitir que estas personas peligrosas se acercaran a su familia. Mientras Katomegumi hablaba por teléfono con su familia, Nangonxiao sacó cinco pergaminos de teletransportación espacial y estableció las coordenadas espaciales aquí como repuesto. En cuanto a Xiasi Kyuchiyu, saludó a Nangonxiao y Kyuye, y luego abandonó rápidamente la arboleda para irse a casa, no podía esperar más. La partida de Kazumi Gaoka Shiyu también inquietó aún más a Katomegumi. Aunque Kazumi Kyuchiyu era feroz y peligroso, todavía era un conocido. Ahora, ¿cómo podría ser posible que ella cayera en manos de dos completos extraños? Cálmala. Pero, afortunadamente, el proceso de mentirle a sus padres transcurrió sin problemas y Katomegumi se sintió un poco culpable por la confianza de sus padres, pero bajo la presión de la situación, no había nada que pudiera hacer al respecto. Al ver que Katomegumi colgó la llamada, Nangonxiao, que estaba esperando en silencio, preguntó. ¿Está todo bien? Ah, es suficiente para hacer esperar al señor Nangon durante mucho tiempo, dijo Katomegumi con la mayor calma posible. Nangonxiao también vio la inquietud en las pupilas de Katomegumi, por lo que la consoló suavemente. No te pongas nerviosa, de hecho, solo te pido que cooperes con el examen físico, al igual que vas al hospital para un examen de salud. Después de que todo esté hecho, eres libre por supuesto, si tu boca no es lo suficientemente fuerte, borrar los recuerdos redundantes también es una opción. Aunque creo que mientras no haya pruebas, nadie te creerá cuando cuentes lo que pasó hoy. Sin embargo, para no perturbar la vida estable de algunas personas, solo podemos ser más cautelosos. Eso es, Katomegumi parpadeó, pero esperaba que lo que decía este apuesto hombre fuera cierto, y era solo una esperanza. Aunque no podía darle su confianza arbitrariamente, con estas promesas, el estado de ánimo de Katomegumi era mucho más tranquilo, e incluso inconscientemente pensó que tal vez las palabras de este hombre eran más confiables que las de cierto mayor. Nangonxiao no dijo mucho, sacó el pergamino de teletransportación espacial cuyas coordenadas estaban establecidas en el vestíbulo de la villa residente, abrió la puerta de teletransportación, tomó la mano de Katomegumi y atravesó la puerta de teletransportación junto con Akiba. ¿Axiao, estás bien? Nangonxiao, Kiwi y Katomegumi atravesaron el portal, y Asuna y otros la rodearon. Nangonxiao soltó la mano de Katomegumi, sacudió la cabeza y dijo. Está bien, todo va bien. Ahora, si queremos experimentar la vida moderna, podemos irnos en cualquier momento. ¿Sí? Mapple y Nayako se abrazaron y vitorearon inmediatamente después de escuchar las palabras. Mapple extraña la diversidad y la emoción de la vida moderna, y Nayako quiere comprar cómics o algo así. Y Asuna y los demás también estaban encantados. Después de todo, aparte de Sayuri y Yukino Sita Yukino que vivieron en el continente Ouijao por un corto tiempo, la nostalgia por la sociedad moderna aún no se ha extendido por completo. Asuna, Iratsuka Shizuka todos ya han comenzado a olvidar lo que la vida moderna es así, así que cómo no estar emocionado. Pero mientras estaban emocionados, todos también encontraron a Megumi Kato que miraba a su alrededor con curiosidad. Kato Megumi estaba extremadamente conmocionada en ese momento, pero de repente notó los ojos de Asuna y los demás, lo que la hizo retroceder inconscientemente, y todavía se encogió detrás de Nangonxiao, como si estuviera diciendo, Nangonxiao, caí es su confianza. Asuna entrecerró los ojos y miró a Nangonxiao con una sonrisa juguetona, Aksiao, esta no debería ser una carta de recuerdo, ¿verdad? Este es el problema que dijo Shiju. Originalmente, quería borrar la memoria directamente, pero pensé que este tipo de datos ordinarios del cuerpo humano todavía son muy útiles, así que los traje aquí primero, respondió Nangonxiao con sinceridad. Es una pena que Asuna y los demás mostraran ojos desconfiados ante esto. Nangonxiao no explicó esto, pero se dio la vuelta y dijo, Kiwi, te dejaré la ciudad de Shuguan por un tiempo, y Donnie nos seguirá para entonces. Si preguntas, solo di la verdad, puede ser considera que da algunas posibilidades. Kiwi respondió, no se preocupe, su alteza, yo me encargaré de todo. Después de que Nangonxiao asintió, miró a Asuna. Asuna, publica las noticias en el foro sobre la compra de pergaminos de teletransportación espacial a un precio alto, tanto como quieras, y no reveles las noticias sobre cruzar el mundo. Asuna asintió, ya veo. Nangonxiao miró a Shuguan, que estaba mirando a Kato y nuevamente, Kato y te será entregado primero, te lo prometí, tómalo con calma. Megumikato, bien. Shuguan empujó el espejo plano en el puente de su nariz, haciendo que emitiera una luz extraña, lo que hizo que Megumikato, que ya estaba un poco inquieta, se tragara la garganta secamente. La presión que esta pequeña y linda niña con gafas le dio. Realmente grande. En este momento, Nangonxiao dijo nuevamente, está bien, 30 minutos para prepararse, siéntase libre de unirse a la diversión, pero no haga demasiado ruido, los miembros de la familia de Shiju y Sayuri están en ese mundo. Oh. Asuna y los demás asintieron rápidamente en respuesta, y luego todos fueron a cambiarse de ropa y prepararse. Lo mismo es cierto para Sayuri, pero Nangonxiao la detuvo cuando comenzó a caminar. Sayuri, según el tiempo, no has estado desaparecida por mucho tiempo en ese mundo, solo encuentra una excusa para engañarte cuando vayas a casa. Y estás aquí la influencia de Asuna, y los demás hizo que les fuera mucho más fácil moverse. En cuanto a nuestros asuntos, una vez que haga los arreglos, lo enfrentaré junto con usted. Después de una pausa, Sayuri sonrió dulcemente, a Ksiao, gracias. No hay necesidad de decir esas cosas entre nosotros. Después de que Sayuri se fue, Chuxuan planeó llevarse a Katomegumi para que se fuera, pero Katomegumi no estaba dispuesta a salir por detrás de Nangonxiao. Inconscientemente, Katomegumi sintió que Nangonxiao estaba mucho más segura que esta linda niña que usaba anteojos. Con respecto a esto, Nangonxiao dijo. Kato, no te preocupes, es como lo que dije antes, es solo un chequeo de salud y no pondrá en peligro tu vida. Sigue Saksuan durante unas horas y se acabó. Esto, está bien. Katomegumi finalmente asintió. Después de todo, el portal ha desaparecido, y este lugar no sabe dónde está, e incluso puede ser un mundo diferente. ¿Qué más puede hacer ella? Capítulo 240 Sorprendido. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Silvido. Siguiendo a la linda chica con lentes, Megumikato salió de la villa, y en el momento en que salió por la puerta, el viento frío afuera la hizo temblar, pero con la estimulación del viento frío, la inquietud en su corazón disminuyó bastante. O en otras palabras, no me puede importar menos la inquietud. Al mismo tiempo, su atención fue rápidamente atraída por el enorme e increíble árbol que alcanzaba el cielo sin nieve en la nieve exterior. Este árbol gigante exagerado superó por completo su cognición, incluso su imaginación, lo que la hizo darse cuenta de que el lugar en el que se encontraba realmente no estaba en la tierra. La linda chica con gafas Chuxuan, al ver que Megumikato se detuvo, también se detuvo y miró hacia atrás, viendo cómo sus manos temblaban en el lugar mientras miraba el árbol del mundo en la distancia. Especialmente Megumikato la ropa delgada hizo que Chuxuan de repente chasqueó los dedos y un estallido de luz rojiza envolvió el cuerpo de Katomegumi. Katomegumi todavía estaba un poco confundida por el cambio repentino, pero pronto se sorprendió. ¿Eh? ¿Ya no hace frío? Esta es una magia básica para ajustar la temperatura del ambiente alrededor del cuerpo. La magia que puedo darte solo puede durar unas pocas horas, pero es suficiente. Y el árbol gigante frente a ti es el árbol del mundo, un símbolo de la vida, y el símbolo de nuestra Down City One. Después del examen médico, tendrás tiempo suficiente para satisfacer tu curiosidad. Ahora sígueme, nuestro destino es mi laboratorio. Después de terminar de hablar, Chuxuan dio un paso adelante y continuó caminando hacia la esquina de los aleros y el corredor exterior. Katomegumi lo siguió apresuradamente, y mientras caminaba al lado de Chuxuan, preguntó en voz baja. Bueno, ¿cómo te llamas, por favor? Soy Chuxuan. Chu, Suan-san, no deberíamos estar en la tierra ahora, ¿verdad? Preguntó Katomegumi nuevamente. ¿No te lo explicó Axiao? Chuxuan estaba un poco sorprendido. Ah, no. El señor Nangon me trajo de vuelta así. Chuxuan asintió levemente, de hecho, esto no es la tierra, puedes entenderlo como un mundo de fantasía donde la magia y la espada coexisten. Eso es, la comprensión de Megumi Kato de la magia, y cosas similares proviene básicamente de películas o dramas de televisión, y puede entender aproximadamente el concepto de un mundo diferente. Siguiendo los pasos de Chuxuan, Katomegumi dejó los aleros y caminó hacia un corredor exterior no muy largo. Los cinturones verdes a ambos lados del corredor ya estaban cubiertos de nieve, lo que lo hacía parecer una gran extensión de blancura. Con el calor principios de la temporada de otoño, tiene un aspecto y una sensación extraños. Este corredor al aire libre no es largo, y pronto llegó a una cabaña. La cabaña es de forma muy simple y de tamaño pequeño, no parece un laboratorio o similar. Pero cuando Chuxuan llevó a Katomegumi a la cabaña, Katomegumi descubrió que había un ascensor de metal dentro de la cabaña. Chuxuan extendió su mano derecha para sostener una piedra de cristal que sobresalía de la pared de metal. Después de que se disipara un estallido de luz azul claro, Katomegumi sintió una ligera sensación de ingravidez, que era muy similar a su sensación habitual de descender en un ascensor. No mucho después, el extraño ascensor se detuvo y la puerta de metal frente a él se abrió automáticamente, revelando un vasto espacio. Se estima que tiene un área de varios cientos de metros cuadrados, y hay muchas habitaciones que no se pueden estimar en tamaño. A primera vista, parece muy de ciencia ficción. Además de las luces brillantes aquí, docenas de hombres y mujeres con largos cuernos en la cabeza visten batas blancas, parecen investigadores científicos y están ocupados con algunas cosas que Katomegumi no puede entender en absoluto. Por ejemplo, varias personas con batas blancas apuntan a un cristal rojo del tamaño de un puño y, en ocasiones, liberan magia colorida en ese cristal rojo, o varias personas con batas blancas tienen una ventana de vidrio en un lugar. De la observación, se realizó una autopsia al cadáver de una bestia desconocida, la sangriente cena hizo que Megumikato no se atreviera a mirarla directamente, o varios grandes batas blancas gesticulaban sobre una pila de planos, y susurraban de que estás hablando. Espera, todos aquí están extremadamente ocupados. En general, el ambiente y la atmósfera aquí son muy similares al Instituto de Investigación Científica de Ciencia Ficción que Katomegumi vio una vez en la película. Por aquí. Justo cuando Katomegumi miró a su alrededor con curiosidad, Chuk Suan la llamó no muy lejos. Katomegumi lo siguió apresuradamente, y después de seguir los pasos de Chuk Suan nuevamente, Katomegumi no pudo evitar preguntar en voz baja. Chuk Suan-san, ¿no me diseccionarán, verdad? Chuk Suan dijo a la ligera. Axiao dijo que te lo prometió, así que no lo hará. Después de escuchar la respuesta de Chuk Suan, había un rastro de sudor en la frente de Katomegumi, porque en otras palabras, Sinangonxiao no promete nada, entonces. Katomegumi ya no podía imaginarlo. Justo cuando Katomegumi se puso nerviosa inexplicablemente, Chuk Suan la llevó a una habitación llena de equipo experimental. Después de que Chuk Suan sacó un instrumento de recolección común en el hospital de uno de los cajones, le dijo a Katomegumi, no te preocupes, es solo una recolección y prueba de muestras ordinarias. El mayor daño que sufrirás es solo una leve irritación. Durante la extracción de sangre. Dolor, no hay elemento que ponga en peligro tu vida. Así, así, ¿qué más podía decir Megumikato? Era en este momento, y solo podía dejar que la otra parte la manipulara. Luego, una serie de procedimientos de recolección fueron exactamente como dijo Chuk Suan, similar a un chequeo médico detallado en un hospital, la única diferencia es que hay muchos más elementos para observar o perspectiva a través de la magia mágica. Todo esto fue hecho por la propia Chuk Suan. Megumikato, quien fue manipulada por Chuk Suan como una marioneta, después de un tiempo, no sabía si se había acostumbrado o algo así, pero gradualmente se calmó. Bueno, aunque inexplicablemente fue investigado, parece que realmente no hay peligro, así que eso es bueno. Megumikato pensó eso. La cámara se volvió hacia Nangonxiao. Todos estaban muy emocionados por viajar a través de los mundos, pero cuando Asuna y los demás estaban pensando en volver a su habitación para cambiarse, cuando llegaron a las escaleras, Asuna de repente recordó algo. Asuna le dijo a Shizuka y Ratsuka y a los demás. No, está anocheciendo en el mundo de Shihua ahora, vamos allí a esta hora, en primer lugar, no hay moneda en ese mundo, y en segundo lugar, no hay nada interesante en la noche, ¿verdad? Al escuchar lo que dijo Asuna, todos quedaron atónitos por un momento y todos llegaron a un entendimiento repentino. En este momento, Shizuka y Ratsuka dijo, hay mucha diversión por la noche, pero no es adecuado para tu edad. Bueno, el punto es el problema de la moneda en ese mundo. No podemos robarlo, ¿verdad? Incluso si ten una buena conciencia es demasiado vergonzoso y como se ha ido, es imposible no comprar sin gastar dinero, y no es interesante simplemente deambular, por cierto, debería haber algo en el lugar de Sayuri, ¿verdad? Sayuri asintió y dijo, tengo muchos ahorros allí. Si vienes, puedo proporcionarte los gastos. Bueno, la premisa es que mi cuenta bancaria no está congelada. Después de todo, he estado desaparecido por varios días. ¿Cuál es la situación en casa? No estoy seguro también. Iratsuka Shizuo se encogió de hombros, parece que actuamos demasiado apresuradamente, TSK, todos seremos estúpidos si somos dirigidos por ese niño Nangon. Cuando Shizuka y Ratsuka estaba hablando, también miró hacia la sala de estar con todos, solo para descubrir que Akiba se había ido en algún momento, probablemente para ir a trabajar al edificio administrativo, y Nangon Xiao era el único que quedaba en la sala de estar. Tomándote tranquilamente en el sofá, cuando todos miraron, Nangon Xiao sonrió y levantó la taza de té para todos. En este momento, todos se dieron cuenta de que este tipo debe haberlo hecho a propósito. En este momento, Mapple de repente le gritó a Nangon Xiao que estaba en el sofá. Xiao Chan, lo hiciste a propósito. Nangon Xiao se encogió de hombros. Al igual que dijo Jin, hay muchos lugares divertidos por la noche. Mientras te guste, lo aceptaré incondicionalmente cada vez que vayas allí. En cuanto al tema de la moneda, hay algunos listos para usar. Las orillas de ese mundo, siempre y cuando bajes la cara. Mirando la expresión de Nangon Xiao de mira, cuánto te amo, todas las chicas no pudieron evitar mirar en un instante, pero es una pena que alguien esté bebiendo té como si nada hubiera pasado, con una apariencia muy avergonzada. Pero en este momento, Sayuri dijo de repente. Por cierto, será mejor que vaya allí primero. Bueno, iré a casa y echaré un vistazo. Si todo está bien, entonces no solo puedo aumentar los gastos de todos, sino también dar todos organizan un punto de apoyo adecuado. Se puede considerar que mi familia Sawamura tiene cierto prestigio en el distrito de Chiyoda, Tokio, y puede brindar cierta comodidad en muchas cosas. Las palabras de Sayuri desviaron la atención de todos de Nangon Xiao. Shizuka y Ratsuka asintió y dijo. Esta es una buena manera. Con usted como una serpiente local para arreglar todo, nos ahorraremos muchas preocupaciones cuando vayamos a jugar en el pasado. Por cierto, podemos obtener una tarjeta de identificación. Sayuri asintió sin rodeos, no hay problema, pero tomará un tiempo, tal vez uno o dos días. Iratsuka parpadeó, oh, tu casa tiene mucha energía. Sayuri sonrió y dijo. Los antepasados de la familia Sawamura han luchado en Tokio durante varias generaciones y han acumulado muchas conexiones. Asuna también suspiró en ese momento. La hermana Sayuri parecía una dama cuando vino aquí por primera vez. Realmente es una joven de una familia famosa. Sayuri dijo con modestia. ¿No es Asuna también del pasado de una joven? Después de todo, Sayuri y Asuna se miraron y sonrieron. Shizuka y Ratsuka no pudo evitar poner los ojos en blanco, porque se están halagando de repente. Sayuri y Asuna no pudieron evitar reírse cuando escucharon las palabras, pero Yukino cita Yukino, que había estado actuando como segundo plano, no pudo evitar decir. Señor avergonzado. Uh, Yukino, tengo una personalidad, ¿entiendes? Personalidad. Además, tú, la dama mayor, no tienes sentido de ser una dama. Parafraseando a Iratsuka Sensei, es personalidad. Cortejar. Capítulo 241 que idiota es ella, y tú también cuando Iratsuka Shizuka se quedó casi sin palabras ante Yukino cita Yukino, Mapple dijo con cara de asombro. Resulta que todos son de una familia famosa, después de todo, Mapple primero miró a Fuyuba como si estuviera buscando un compañero. Don Yebarpa de hoy dijo. Lo siento, también soy de una familia famosa, mi padre es Marqués. Wow Mapple luego recordó la identidad de Fuyuba, y solo pudo mirar a Naiko. Naiyasi dijo con una sonrisa. En esencia, también soy de una familia famosa. Las palabras de Naiyasi fueron escuchadas por Nangong Xiao en la distancia, y no pudo evitar quejarse en su corazón. Es tan simple como una familia famosa para los descendientes directos del dios creador. Mapple fue golpeada nuevamente, por lo que no tuvo más remedio que abrazar a Xiaojie, como era de esperar, Xiaojie es el verdadero compañero. Xiaojie inclinó la cabeza confundido, pero también estaba dispuesto a acercarse a Mapple. De hecho, Mapple no sabía que, de hecho, Xiaojie también era de una familia famosa en cierto sentido. En otras palabras, Mapple es el único miembro de esta familia que tiene antecedentes relativamente comunes. Izayuri vio que el tema de repente se estaba yendo mal, pensando en el tiempo en el mundo de allí, sonrió y dijo. En este caso, iré allí primero. Esperen un poco, todos, a lo sumo será grande. Lo arreglaré en mediodía y notificaré a todos allí a la mañana siguiente. La verificación de identidad puede retrasarse, pero no afectará el juego de todos. Asuna dijo. Hermana Sayuri, tómese su tiempo, no se preocupe, preparemos nuestros certificados de identidad, después de todo, a menudo es un inconveniente en la sociedad moderna sin certificados de identidad. Hiratsuka Shizuya asintió y dijo. Aunque en el País del León, mientras no hagas demasiado ruido, no importa si no tienes una tarjeta de identificación, pero estarás atado y te sentirás incómodo. Sayuri, por favor. Sayuri asintió y dijo. De nada, lo haré lo antes posible, por cierto, Dongiba, Turincon, Dongibe, que estaba comiendo melones, parpadeó y dijo. Esto es fácil, se puede resolver una ilusión o un deterioro cognitivo inverso. Después de todo, realizó una pequeña ilusión y, en un abrir y cerrar de ojos, los cuernos de dragón de Dongye desaparecieron y no se veía diferente de una chica asiática común. Mientras todos estaban asombrados por el milagro, el asunto se resolvió de esta manera. Deje que Sayuri vuelva a ocuparse de los asuntos privados y se prepare para la recepción, y el resto de la gente puede estar seguro de esperar el anuncio. De todos modos, el pasaje se ha abierto, puedes ir allí en cualquier momento, no hay prisa. Después de tomar una decisión, todos se dispersaron por el momento. Mapple y Nayako no podían quedarse quietas, al ver que la nieve afuera parecía estar cada vez más ligera, llevaron a Xiaoji y Dongyi a jugar en la nieve afuera, pero Asuna fue a la cocina a echar un vistazo y parecía querer aprovecharse. De su tiempo libre para estudiar algo de Dim Sum y demás, incluso detuvo a Yukino Sitayukino. Se puede ver que Asuna todavía es muy amigable con Yukino Sitayukino, y probablemente quiera tener más contacto con Yukino Sitayukino para integrarse aún más en el gremio. En cuanto a Shizuka y Ratsuka, volvió a su habitación, sin saber si iba a recuperar el sueño o qué. Y Sayuri fue a cambiarse y ponerse el kimono que llevaba puesto antes de cruzar, y cuando regresó a la sala de estar para prepararse para cruzar, Nangonxiao la detuvo. Los dos llegaron bajo el alero del patio trasero, cuando no había nadie más alrededor, Nangonxiao de repente bajó la cabeza y le dio a Sayuri un beso apasionado. Mientras Sayuri estaba atónita, también respondió con entusiasmo. Después de un rato, los dos se soltaron y Nangonxiao dijo con una sonrisa impotente mientras peinaba el cabello largo de Sayuri. Estás planeando manejar todo tú solo. Sayuri bajó la cabeza, como una niña que ha cometido un error, y dijo entrecortadamente. Yo, yo solo. Nangonxiao lo sostuvo en sus brazos nuevamente, dije, lo enfrentaré contigo. Sayuri levantó la cabeza de repente y dijo con mucha decisión. Nangonxiao, me gustas, te amo. No quiero que sufras esas cosas desagradables. Créeme, definitivamente lo manejaré. Por favor. Hablas tanto, ¿qué más puedo decir? Nangonxiao sonrió impotente. Lo siento. No hay necesidad de disculparse, no necesitamos hablar así entre nosotros. Nangonxiao interrumpió a Sayuri y dijo. Creo que puedes manejar todo, lo creo firmemente. ¿Dónde estás? Además, incluso si yo no intervengas en este asunto, no iré a ver a tus padres en el futuro. Soy tu hombre, no puedo evitar este tipo de cosas. Sayuri abrió la boca, vaciló por un momento y dijo. Tienes razón, pero Nangonxiao interrumpió a Sayuri nuevamente, extendió su mano y frotó la cabecita de Sayuri, y dijo suavemente. En realidad, también conoces mi carácter, no me importan esos chismes aburridos, por el contrario, la presión que soportas lo hará. Ser mucho mayor que yo, así que no lo enfrentes solo, déjame acompañarte. ¿Cómo puede Xiaobai no conmoverse cuando su hombre habla así? Es solo que para Sayuri, ella ya está satisfecha con esta actitud. Estiró las manos para sostener la cara de su hombre, y el otro hombre bajó la cabeza en cooperación. Después de besar ligeramente los labios de su hombre, dijo con una mirada de amor. Ah, Xiaobai, escúchame esta vez, definitivamente me ocuparé. De todo. Después de que arregle todo, ¿qué tal si te molesto para que te vayas a casa conmigo? Ya que insistes, te escucharé. Nangonxiao finalmente asintió cuando vio que Sayuri era tan persistente y dudó por un momento. Sayuri volvió a abrazar a Nangonxiao, luego abrió el portal espacial y se fue directamente. Después de que Sayuri se fue, Nangonxiao miró impotente hacia la esquina. Asuna, vi la esquina de tu ropa. Oye, Asuna puso sus manos detrás de ella y salió de la esquina de la pared con una sonrisa traviesa. Ah, Xiaobai, no fue mi intención escuchar a escondidas. Sí. Lo sé, Nangonxiao dio un paso adelante, extendió la mano y frotó suavemente la mejilla de Asuna, y luego... Asuna entrecerró los ojos, parecía disfrutar de la intimidad de Nangonxiao y dijo con una sonrisa. Entonces, Ah, Xiaobai, puedo irme a casa en el futuro, ¿puedes volver conmigo para conocer a mis padres? Eso es seguro. No puedo entender qué podría hacerte pensar que no me gustaría conocer a los padres contigo. Je, je, no te enojes, incluso salió una oración larga. Un, eso es lo que pregunté, Asuna abrazó a Nangonxiao felizmente. No estoy enojado, solo estoy expresando mi incomprensión. Sí, sí, lo sé, Asuna pareció pensar en algo otra vez y dijo de repente. Por cierto, Ah, Xiaobai, ¿puedes prometerme algo? Francamente, si tan solo pudiera. En realidad es muy simple, es decir, ¿puedes acompañarme a obtener el certificado? Bueno, es solo un registro de matrimonio, en el mundo en el que nací. Aunque no conozco el proceso detallado, escuché que es muy simple. Asuna mirando a Nangonxiao expectante. Nangonxiao de repente sonrió. Su solicitud es demasiado humilde. No solo necesitamos obtener un certificado en su mundo, sino también celebrar una boda. Bueno, es una boda entre usted y yo. ¿En serio? Los ojos de Asuna se iluminaron aún más. Bien realmente. Asuna abrazó a Nangonxiao con fuerza y dijo con una sonrisa. Esto es lo que dijiste, pero debe contar. Ciertamente. Je, je. En ese momento, Asuna estaba satisfecha, realmente satisfecha, sintió que esto era suficiente. Después de abrazar a su hombre por un rato, como si hubiera recuperado algo de vitalidad, Asuna levantó la cabeza con una sonrisa y dijo. Quiero saber por qué la hermana Sayuri no quiere que vayas conmigo. Bueno, realmente no entiendo. En realidad es muy simple. La hermana Xiaobai solo quiere que veas su lado más hermoso y perfecto. Realmente se preocupa por tus sentimientos. Se preocupa por tus sentimientos. No solo no quiere que sufras ningún agravio, sino que también desea para dedicar lo mejor de ella. Para ti. Punto 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 Nangonxiao guardó silencio durante mucho tiempo y finalmente suspiró. Qué idiota es ella, y tú también. HMPH, ¿no es bueno que haya hermosos idiotas a los que les gustes? Muy bien. Esto es simplemente un regalo. Bueno, eso es todo. Después de un tiempo desconocido, la adormilada Katomegumi siguió los pasos de Chuksuan y salió del laboratorio subterráneo. Después de salir del peculiar ascensor que conducía al patio trasero de la villa de residentes, Katomegumi no estaba acostumbrada a ver la apariencia del mediodía a pesar de que la nieve revoloteaba afuera. Después de todo, la somnolencia expresada por su reloj biológico le hizo comprender que en su propio mundo ya deberían ser las 11 o las 12 de la noche. Como si viera la somnolencia de Katomegumi, Chuksuan le entregó a Katomegumi una botella de poción de resistencia suave. Después de que Katomegumi tomó el medicamento con sospecha, escuchó a Chuksuan explicar. Este es un medicamento que puede restaurar la fuerza física y refrescar la mente, y es inofensivo para el cuerpo. Gracias Katomegumi parpadeó, le dio las gracias, sacó la tapa de la botella de la poción de resistencia y bebió el líquido transparente de unos 100 mililitros sin pensar. La razón por la que no pensó en eso fue porque ya había bebido muchas cosas raras en el laboratorio, aunque esas cosas ocasionalmente le daban frío y calor, o la hacían sentir incómoda, también se confirmó por parte de frente a sus ojos a esta linda chica con anteojos, no le importa su vida y no hace esas cosas sin sentido. Después de tomar la poción de resistencia, Megumi Kato se sintió cómoda en todo su cuerpo, y su fuerza física y su espíritu se recuperaron rápidamente, con solo unas pocas respiraciones, se sintió llena de energía y energía, y todas las secuelas de no descansar durante mucho tiempo desaparecieron. Es increíble. Kato Megumi no pudo evitar exclamar. Chuk Suan dijo rotundamente. Es porque tu físico es demasiado débil o demasiado común, por eso tienes este efecto. Capítulo 242 La decisión de Kato Megumi a, eso es, Kato Megumi comprende gradualmente cómo llevarse bien con Chuk Suan, y básicamente tiene un estilo de hablar de preguntas y respuestas. En cierto sentido, es muy fácil llevarse bien con él, eso, Chuk Suan-san, ¿a dónde iremos después? Tu misión ha terminado. Pero ahora tu mundo pertenece a la medianoche, y tendrás muchos inconvenientes cuando regreses. Veo que pareces tener mucha curiosidad por este mundo. Si quieres salir a jugar, puedes encontrar a Xiao. En este momento, debería. La reunión militar y política ha terminado. ¿Cuál es tu decisión? Las palabras de Chuk Suan hicieron dudar a Kato Megumi. Para ser honesto, al principio estaba ansiosa por dejar este mundo de inmediato, pero gradualmente, después de descubrir que las personas aquí no son viciosas, al menos todavía son muy amigables con ella, su idea. De irse ya no es urgente. Después de pensarlo, Megumi Kato preguntó de repente. Bueno, Chuk Suan-san, y mucho menos cuando volveré, si vuelvo, ¿borrarás mi memoria? Chuk Suan dijo sin rodeos. Mira lo que significa Xiao. Eso es todo, entonces no tengo prisa por volver. Por cierto, Chuk Suan-san, ¿cuál es su relación con el señor Nangon? Siempre sentí que son muy similares, ¿eres hermano y hermana? Aunque los apellidos son diferentes. Chuk Suan respondió. Ah, Xiao es mi hijo. Eh, eh. ¿Alguna pregunta? No, esto, ¿estás bromeando? Preguntó Kato Megumi con cautela. Esto es un hecho. Entonces, así son las cosas aunque no parecía que estuviera mintiendo, Kato Megumi no creía que tuviera sentido que Chuk Suan mintiera al respecto, pero aún así lo encontró increíble. Chuk Suan ignoró los pensamientos de Kato Megumi, pero dijo. Vamos, nos perdimos la hora del almuerzo, aunque estoy bien, pero como persona común, deberías tener hambre, ¿verdad? Ah, tengo mucha hambre, realmente te molesto. Es solo un intercambio equivalente. Después de que Chuk Suan dejó estas palabras, caminó hacia la villa. Intercambio equivalente, Kato Megumi recordó la palabra por un momento, y luego la siguió rápidamente. Cuando siguió a Chuk Suan de regreso a la villa, se encontró con Nangon Xiao, que acababa de regresar del exterior, y Kato Megumi la saludó apresuradamente. Nangon Xiao también asintió en respuesta. Después de que los tres entraron al salón de la villa, descubrieron que no había nadie más allí, y probablemente todos salieron a jugar. Como no había nadie para ayudar con la comida, y las habilidades culinarias de Chuk Suan no eran muy buenas, y no podía dejar que alguien interfiriera, no tuvo más remedio que sacar algunos pasteles simples del refrigerador de la cocina y conformarse con ellos. Él, después de traer algunos pasteles rellenos a la mesa, Chuk Suan le indicó a Kato Megumi que de nada. Tal vez tenía mucha hambre, Kato Megumi no fue educado y comenzó a comer directamente. En la mesa del comedor, Chuk Suan estaba sentado junto a Kato Megumi, mordisqueando pasteles, mientras Nangon Xiao preparaba una taza de té, se sentaba frente a las dos mujeres y, después de preparar una taza de té caliente para las dos mujeres, Nangon Xiao esperaba. En silencio hasta que Chuk Suan terminó de comer hábilmente, y luego preguntó, ¿Xuan, cómo está la situación? Chuk Suan tomó un sorbo de té caliente y, después de mostrar una rara expresión de satisfacción, sacó un documento del anillo espacial y lo empujó frente a Nangon Xiao. Cuando Nangon Xiao tomó el archivo para revisarlo, Chuk Suan dijo, la estructura de la secuencia genética de Megumi Kato es muy diferente de la de la gente común en este mundo, pero debido a esta diferencia muy pequeña, Megumi Kato no puede practicar normalmente. Pero no es difícil resolver este problema, ya tengo la idea de la optimización genética, teóricamente hablando, Kato Megumi puede practicar normalmente si no es correcto. ¿Eh? Megumi Kato, que estaba comiendo un bocadillo que parecía un pastel de osmantus, estaba un poco confundida. Nangon Xiao geó rápidamente el documento, asintió y dijo, parece que nuestra suposición original era correcta. De hecho, existen diferencias entre las personas en la Tierra y las personas en este mundo. Chuk Suan dijo, estos son sólo los terrícolas en el mundo de Kato Megumi. Nuestro mundo aún es desconocido. Y hay diferencias entre los seres humanos. Es un poco arbitrario sacar una conclusión basada sólo en el modelo genético de Kato Megumi. Lo siento, estaba confundido. Chuk Suan dijo, no eres un investigador científico a tiempo completo, por lo que no hay necesidad de ser demasiado particular, siempre y cuando no olvides que el rigor de la ciencia es suficiente. Necesito muestras de genes humanos más comunes para demostrar, y también necesito tecnología aeroespacial más detallada. Voy a hacer un viaje al mundo de Megumi Kato un día, y luego dejaré que Xiao Ji y Maiev me sigan. No hay problema con esto. Xiao Ji es equivalente a una supercomputadora, e incluso puede ser una supercomputadora de nivel cuántico. La propia Maiev es experta en magia espacial. Además, ha aprendido todo tipo de magia conveniente en este mundo, que es suficiente para ayudarte en el mundo de Kato Megumi. Mientras estés bien preparado, puedes ir a las principales áreas militares restringidas en ese mundo. Nangon Xiao hizo una pausa y volvió a preguntar. Por cierto, ¿es la reserva de conocimiento de la tecnología aeroespacial no es suficiente? Es muy simple cumplir con los requisitos del anciano y los demás, pero no es lo que quiero producir un producto tan defectuoso después de trabajar tan duro. También conoce la importancia del posicionamiento satelital. El lado del uso está cerca. Y mi propia reserva de conocimiento también está sesgada hacia la ciencia de los materiales, y la reserva de conocimiento de la tecnología aeroespacial es relativamente pequeña. Además de la tecnología aeroespacial, hay muchas otras tecnologías que necesito compensar. ¿Estarás demasiado cansado? Chuksuan sonrió levemente, con Xiaohi aquí, no creo que esté demasiado cansado. Nangon Xiao parpadeó, Xuan, combine el trabajo con el descanso. Bueno, lo sé, después de que Chuksuan asintió, ella volvió a preguntar. ¿Dónde estás? Nangon Xiao respondió. La expansión ha llegado a su fin por el momento. Ahora la atención se centra en la población, la infraestructura y la gobernanza interna. Básicamente, se han realizado la planificación y los arreglos correspondientes. Después de que hicimos esto con la Santa Sede, las repercusiones eran un poco grandes según los informes del Departamento de Inteligencia y los Guardias Oscuros. Todas las fuerzas principales ahora están haciendo todo lo posible para descifrar el proceso de producción de armas mágicas, e incluso los orcos han probado armas de fuego hechas de productos industriales puros. De los siglos séptimo y es vi. Oh, ¿un arma de fuego hecha por orcos? Es interesante. Dame un informe detallado más tarde, Chuksuan parecía interesado. No hay problema, Nangon Xiao asintió y dijo. Aunque es muy interesante, este camino está destinado a no ir muy lejos. Después de todo, las limitaciones de las armas de fuego puramente industriales en este mundo son demasiado grandes y los orcos eventualmente regresarán. Desde el sistema de guía mágica, este es probablemente un producto de transición. Chuksuan pensó por un momento, luego asintió y dijo. Pero de esta manera, el dominio de los orcos será más fuerte y el rey Estantel necesita fortalecerlo. Sí, pero en lo que respecta a la situación actual, debido a la llegada de la temporada de fuertes nevadas, ambas partes están luchando duro, y existe una alta probabilidad de que el cambio en el patrón solo aparezca en el primavera del próximo año. Por supuesto, nuestro departamento militar también ha hecho preparativos de dos manos, y al mismo tiempo hemos aflojado ligeramente el control sobre la adquisición de monturas de alta calidad en el reino de Estantel, y Ruox y Lilian ya ha declarado que cooperarán con nosotros. Entonces, muy bien, Chuksuan hizo una pausa y luego dijo. Por cierto, debes cambiar tu actitud. ¿Qué? Las repentinas palabras hicieron que Nangonxiao se confundiera un poco. La actitud hacia Ruox y Lilian. Veo. Muy bien, como dijo Chuksuan, tomó su taza de té y tomó un sorbo de té nuevamente. En ese momento, Katomegumi, que estaba a un lado, tenía algo de sudor frío en la frente. Siempre sintió que había escuchado muchas cosas increíbles, era obvio que los dos se estaban comunicando en ese idioma especial, un debería ser el idioma de la dinastía celestial, pero ella podía entenderlo, y había muchas cosas. Términos especiales que no debería haber entendido, pero de alguna manera era básicamente capaz de entender. No importa si es milagroso o no, en este momento, ella realmente quiere preguntar. ¿Realmente no seré silenciada? En este momento, Nangonxiao miró y, después de encontrarse con la mirada de Nangonxiao, Katomegumi se tensó al instante. Eso, señor Nangon. Relájate, Nangonxiao sonrió amablemente. Ah, no sé, hay algo en lo que pueda ayudar. Preguntó Katomegumi con cautela. En realidad, solo quiero preguntarte, ¿quieres olvidar todo esto, volver a ser un estudiante de secundaria ordinario y disfrutar de la feliz vida diaria que debería pertenecerte, o mantener esta experiencia especial y ocasionalmente ayudar a Chuksuan a hacer algunas comparaciones y argumentos? Por supuesto, si eliges lo último, solo vendrás a este mundo de vez en cuando, y tu vida privada no se verá afectada, y también te recompensaré en consecuencia. Esto, Katomegumi fue detenida por la pregunta. La gente siente curiosidad por lo desconocido, especialmente cuando hay seguridad, la curiosidad por lo desconocido es aún más fuerte. Para ser honesta, si fue antes de viajar a este mundo, no necesitaba pensar en eso en absoluto, definitivamente elegiría olvidarse de todo y vivir su vida normal y feliz. Sin embargo, en este momento, Katomegumi realmente no quería detenerse aquí. Incluso en un nivel más profundo, dado que de hecho existe una anomalía, conocerla y participar en ella es una especie de seguridad en cierto sentido. De lo contrario, una vez que regrese al estado de ignorancia, no podrá captar el ritmo de evitar el peligro. Después de pesar un poco, Megumi Kato tomó una decisión. Nangon-san, Chuksuan-san, si puedo ayudar, entonces denme su consejo. Tanto Nangon-xiao como Chuksuan no pudieron evitar suspirar en sus corazones. Era una chica inteligente. Nangon-xiao dijo con una sonrisa satisfecha. De esta manera, te daré la identidad oficial de Down City y también te daré un salario adecuado, ya sea de este mundo o del tuyo. Y tu trabajo es relativamente simple. Es cooperar con el argumento comparativo de Chuksuan. Si estás interesado, puedes intentar practicar magia o espíritu de lucha en este mundo. En otras palabras, este también es uno de los trabajos. Ya sea que practiques en este mundo o en tu mundo, todo debe ser probado. Pero en mi opinión, eres tan talentoso que debes ser capaz de convertirte en un asesino calificado. No, debería decirse que eres un excelente asesino. ¿Eh? ¿La palabra asesino significa asesino o asesino? Kato Megumi no pudo evitar levantarle a mano para confirmar. Sí, ¿no crees que te queda bien? Nangon-xiao asintió y dijo. Aunque lo dije, siempre siento que este tipo de declaración es demasiado. Kato Megumi recordó la situación en la que a menudo los demás lo ignoraban y había enredos más o menos pequeños. Jeje, por cierto, ¿estás interesado en dar un paseo por las afueras de la ciudad? Si estás interesado, puedo acompañarte. Todavía es temprano antes de que te vayas a casa, y es suficiente para que experimentes el estilo de un ciudad del mundo diferente. ¿Eh? ¿No molestarás a Nangon-san? En realidad no, simplemente no tengo nada que hacer por la tarde, y no he visitado oficialmente Down City bajo la escena nevada, así que quiero salir a caminar. Eso es todo, ¿lo molestaré, señor Nangon? De nada. Chuxuan, al lado, escuchó en silencio el intercambio entre ella Aksiao y Kato Megumi sin interrumpir. Sabía las preferencias de Aksiao, por ejemplo, su personaje favorito era un gato negro, y Kato Megumi estaba en segundo lugar, por lo que también es normal tratar a Kato Megumi de manera diferente. En cuanto a si esta preferencia preconcebida causará consecuencias adversas, Chuxuan no está preocupada, su estúpido hijo aún puede distinguir la prioridad. Capítulo 243 Los pensamientos de Lilia bajo la escena de la nieve, la ciudad de Shuguan sigue siendo tan próspera y animada. Parece que el viento frío no puede detener el entusiasmo de la gente de Shuguan, especialmente después de los chismes de que el ejército de Shuguan y los cruzados se enfrentaron en Leip. La provincia y la victoria del ejército de Shuguan regresaron. Junto con la guía deliberada de personas afectuosas, los residentes de Down City instantáneamente estallaron en orgullo. Incluso si el Shuguan Daily solo reportó el breve informe de que el sistema Shuguan construirá dos grandes ciudades con una población de varios millones en los centros de transporte de las dos provincias de Leipú y Nanzón, no puede ayudar a todos los que lo entienden. Especialmente debido a la existencia de alfabetización y lectores de periódicos, la mayoría de los residentes de la ciudad de Shuguan comenzaron a tener un sentido básico de pertenencia y gradualmente ampliaron sus horizontes, y pueden comprender mejor el Shuguan Daily. El significado fundamental de construir una ciudad en un provincia. Por lo tanto, obviamente es un mundo de hielo y nieve, pero la gente de Shuguan en realidad parece estar celebrando un festival, organizando un mercado o celebrando espontáneamente. Lilia Bawini Asunstrider, que es una princesa elfa, corrió a la plataforma del aeropuerto de la aeronave sin abrir a través de sus privilegios. Debido a que este lugar es relativamente alto, puedes tener una vista de pájaro de muchas calles comerciales, por lo que Lilia eligió tomar fotografías aquí y quería usar un pincel y un lienzo para registrar la escena más animada de Down City. Varias doncellas elfas esperaban al margen, limpiando ocasionalmente la nieve del cobertizo de nieve ligeramente, para no perturbar la pintura de su alteza la princesa. Sin embargo, su alteza real de vez en cuando tomaba el último número del Down Daily y miraba algo en él y se reía tontamente. Esa falta de modales de princesa hizo que las doncellas elfas se sintieran muy indefensas. Sin embargo, las sirvientas elfas también conocen la verdadera razón por la cual su princesa es estúpida, es decir, el futuro yerno nombró una superciudad que aún no se ha construido con el título de su propia princesa. Tengo que decir que las exigencias de mi princesa en algunos aspectos son realmente bajas. Justo cuando Lilia dejó el periódico y sacó el cuaderno de tapas rojas del anillo interespacial para ojearlo, Antulu Sunstrider, su bisabuelo, se acercó flotando. Lilia se puso de pie y saludó muy cortésmente, y luego preguntó. Abuelo, ¿no necesitas ir al laboratorio de la tía Xuan Xuan hoy? Antulu, que sostenía el bastón del ruida, acaba de aterrizar, su rostro se congeló levemente cuando escuchó las palabras, como si recordara algo malo, pero aún así dijo. No lo he usado recientemente, parece que Xiaor Xuan encontró un nuevo juguete, nuevos proyectos, bueno, nosotros los viejos ya no tenemos mucho valor de investigación. Oh, entonces, ¿por qué me encontró el abuelo? Volvió a preguntar Lilia. Antulu dijo directamente. Lilia, escuché que a Xiaor te dio un cuaderno extraño. Vi que Wentian estaba sonriendo un poco extraño, así que quería venir y ver qué era. ¿Es esto lo que dijo el abuelo? Lilia le entregó el cuaderno con una tapa roja directamente a Antulu y dijo con un suspiro. El contenido es un poco esotérico, especialmente está escrito en el idioma del agente dragón. Yo solo quiero puedo entender un poco, pero también sé que este cuaderno registra el profundo resumen de los fenómenos sociales de un gran hombre, en general, no me sirve de nada, y solo puede usarse como recuerdo si lo guardo. Aquí. Mientras Lilia hablaba, Antulu ya había ojeado rápidamente el cuaderno de tapas rojas, pero cuanto más lo miraba, más asustado se ponía. Al ver que Antulu estaba tan fascinado, Lilia dijo. Abuelo, si quieres, déjame hacer una copia para ti. No, no lo quiero. Después de negarse categóricamente, Antulu cerró directamente el cuaderno con una tapa roja y miró a Lilia con una expresión extraña. Lilia, recuerda, el contenido de este cuaderno no debe circular, ¿debes guardarlo como un tesoro y no mostrarlo a otros fácilmente? Bueno, Lilia no pensó mucho en eso, pero después de asentir, no pudo evitar preguntar con curiosidad. Abuelo, ¿por qué haces esto? Mi tonta nieta, este es un antilibro que enseña a otros a derrotar a tu padre. Antulu estaba un poco impotente, pero no lo dijo claramente, solo explicó en voz baja. Solo debes saber que esto no es bueno para tu padre, reina y reina. Eso es todo, entonces me lo quedo, abuelo, no te preocupes Lilia no es realmente tonta, su abuelo lo ha dicho, como no puede entender los pros y los contras del periodo. Antulu también sabía que aunque a su sobrina y nieta no les gustaban los asuntos militares y políticos, ella también era una chica con corazón, y entendería los pros y los contras, por lo que se sintió aliviada. Lilia, ¿estás feliz aquí recientemente? Si sientes nostalgia, el abuelo puede llevarte de regreso. No, estoy bien aquí. ¿Real? Bueno, en serio, al ver que su abuelo todavía no lo creía, Lilia agregó. No me importan las reglas de la corte o los ojos de las personas aquí, y puedo vivir libremente. En comparación con la capital imperial, este lugar es simplemente es el lugar ideal. Antulu abrió la boca, pero al final no dijo nada más, sabía que vivir en la capital imperial, donde engañabas y engañabas era en verdad una especie de tortura con el carácter de su sobrina nieta. Los duendes son puros. Los elfos son gentiles y amables. Eso es relativo, pero cuando se trata de poder e intereses, siempre que sea un primate humanoide saludable, no puede evitar los deseos egoístas y, por lo tanto, caen luchas positivas o negativas. Esta es la inferioridad de las criaturas primates humanoides, incluso formas de vida inteligentes, pero también es una de las fuerzas impulsoras clave para el progreso del grupo. Sin este punto, los elfos se habrían sumergido en la historia hace mucho tiempo. Después de un breve silencio, Antulu finalmente dijo. Lilia, escuché que Axia o rara vez te busca, Lilia hizo una pausa por un momento. Su expresión se volvió inusualmente indiferente y sería, con una sonrisa que casi podría encantar a todos los seres vivos, dijo suavemente, no es nada, no hablemos de que un hombre debe enfocarse en su carrera, incluso si no lo es. No importa lo que anhelo es paz y libertad, que se me puede dar aquí, ya sea la paz mental que trae el árbol del mundo, o la liberación completa sin grilletes, es suficiente para mí ahora. En cuanto a las obligaciones del contrato de matrimonio, los intereses del imperio deben cumplirse, abuelo, ten la seguridad de que definitivamente lo haré bien, y lo juro en nombre del fiel seguidor de la diosa elfa. Mirando la mirada determinada de su sobrina nieta, Antulu se dio cuenta de que la niña había crecido y, al mismo tiempo, se dio cuenta de que sus preocupaciones eran innecesarias. King Tian, tienes razón. Si eres feliz o no siempre ha estado dominado por la conciencia subjetiva, no existe que si dices que esa persona es feliz, la otra persona será feliz. De manera similar, si dices que esa persona tiene mala suerte, la otra persona debe tener mala suerte. También es el llamado Sifeng Yu, la alegría de An Siyu. Mientras Antulu hablaba con su sobrina nieta, Nangong Xiao y Katomegumi pasaban el rato en una calle comercial no muy lejos del aeropuerto de la aeronave. Esta tarde, Katomegumi estaba muy feliz. Los misterios de Down City satisficieron por completo su curiosidad. Su carácter es algo tranquilo, y solo se considera a sí misma como una turista en este momento, y no ha estado expuesta al lado oscuro del mundo diferente. Cuanto peor es la ciudad, por lo que su impresión de este lugar es realmente muy bien. Los buenos sentidos también crean buen humor, y los días ordinarios del pasado, día tras día, contrastaban mucho con su situación actual. Si no tuviera la experiencia de estar asustado por esa hermana mayor poco confiable antes del viaje en el tiempo, si no hubiera sido secuestrado en este mundo en primer lugar, todo sería mejor. Sin embargo, hay tantas cosas buenas en el mundo, en términos de la situación actual y la predicción del futuro, todo ya es muy ideal. Katomegumi dijo que no es una persona codiciosa. Después de una tarde de llevarse bien, Katomegumi también tenía cierta comprensión de Nangong Xiao. El príncipe heredero de un país en otro mundo, el dueño de millones de personas en Down City, el sabio amado por miles de personas, etc., son simplemente escenarios de cuentos de hadas, con todo tipo de identidades hermosas en un lío. Aunque sorprendido por la identidad de Nangong Xiao, Katomegumi no pensó en ello, solo suspiró. En contraste, la personalidad pacífica de Nangong Xiao hizo que Katomegumi se sintiera fácil de tratar y estaba dispuesto a comunicarse con él. Pero es cierto, desde el momento en que conoció a Nangong Xiao antes de cruzar a este mundo, Nangong Xiao no mostró ninguna mala actitud. Este chico puede convertir el estado desigual en una ilusión de igualdad. Lo que hizo a Megumi Kato aún más sorprendente fue que este chico nunca la ignoró ni una vez desde el principio hasta el final, y podía responderle y encontrarla de inmediato en cualquier lugar y en cualquier entorno. Esto hizo que de repente tuviera una pequeña duda sobre su bajo sentido de la existencia, o sus propias características no son efectivas para las personas que han practicado la magia. Eso no es correcto, esa mayor poco confiable de antes obviamente no descubrió que ella. Katomegumi estaba un poco desconcertada, pero no le importaba demasiado, su atención estaba básicamente en esta ajetreada ciudad en otro mundo. Después de un pase de juego, el tiempo feliz siempre pasa rápidamente. Según el tiempo del teléfono móvil que está a punto de quedarse sin batería, el tiempo en el otro lado de la tierra se ha ido a más de las 6 en punto. Mañana. En ese momento, Katomegumi terminó el juego a regañadientes. Además, aunque no quisiera que terminara, ya estaba oscureciendo en Down City. Por la noche, especialmente en la ciudad helada y nevada de Down City, realmente no hay mucha diversión que hacer. Y justo en este momento, Sayuri también envió una notificación, diciendo que todo está listo y que todos pueden ir a jugar en cualquier momento. En este sentido, Nangonxiao también decidió llevarse a Katomegumi para partir juntos. Por supuesto, las chicas de la villa tampoco se quedarán atrás, lo esperan con muchas ganas. Es solo que Hiratsuka, Shizuka y otros se sorprendieron. Sí, Sayuri en realidad ayudó a todos a resolver el problema de verificación de identidad en una noche. Según Sayuri en el grupo de amigos, parece que solo usó sus contactos para ayudar a todos a naturalizarse en el hogar de Neon. Incluso si el sistema de registro de hogares en la ciudad natal de la aldea es controlado estrictamente por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, no se encontrarán problemas. Toma un poco de tiempo volver a emitir los diversos certificados restantes, pero no afectará a las actividades diarias de todos en Neon. Hay que decir que el poder de la familia de Sayuri ha refrescado una vez más la cognición de Shizuka y Ratsuka y otros. Capítulo 244 La mansión de Sayuri esta es una mansión con un área muy grande, ubicada en un área relativamente próspera en el distrito Neon Chiyoda. Ser capaz de tener un área de mansión tan exagerada en el área de Neon Central Central muestra que el propietario aquí no es simple. Y esta es una de las residencias de la familia Sawamura en Tokio, y también es una de las propiedades privadas de Sayuri. Después de casarse, Sayuri rara vez regresaba a vivir aquí. Más tarde, por la conveniencia de la educación de su hija, por lo general vivía en la villa del lado de Toyonosaki su casa, y este lugar estaba completamente inactivo. Es solo que después de ver a sus padres anoche y arreglar las cosas, ya era tarde en la noche, Sayuri estaba bien, pero su hija, Jinglili, quien estaba decidida a seguir todo el camino, estaba muy deprimida, por lo que Sayuri regresó a la casa. Señorío, pero Sayuri también planea vivir aquí en el futuro. Después de todo, no hay forasteros a excepción de algunos sirvientes enviados por la familia, y esta es una zona rica. La seguridad pública y las condiciones del tráfico son muy buenas. Mientras estos sirvientes estén en cierto sentido, si se controla, este lugar puede servir como la fortaleza de los santos caballeros del gato negro en este mundo. Esta mañana, cuando Sayuri, que básicamente no había dormido en toda la noche, quiso levantarse de la cama, sintió que le abrazaban la muñeca. Sayuri miró a Jinglili, cuyos ojos aún estaban rojos e hinchados, con algo de angustia. Sabía que a Jinglili le preocupaba no poder ver a su madre cuando despertara, por lo que insistió en dormir con ella anoche, pero no esperaba dormir tan a la ligera. Mamá, ¿a dónde vas? Preguntó Jinglili débilmente, como si la pequeña niña estuviera a punto de llorar si no podía responder bien. Ya es de mañana, mamá todavía tiene algo que hacer, tiene que levantarse. Sayuri acarició el cabello de Jinglili con angustia, no te preocupes, mamá definitivamente te lo dirá con anticipación antes de salir. ¿Real? De verdad, dijo Sayuri con una sonrisa, no has descansado bien estos días, dejaré que alguien de la escuela te informe, puedes descansar bien aquí hoy. Entonces, está bien, pensó Jinglili por un momento, y finalmente soltó el brazo de Sayuri, pero justo cuando lo soltó, lo agarró de nuevo. Mamá, no te irás de repente otra vez, ¿verdad? Sayuri negó con la cabeza, no, mamá lo promete. Vaya. Al ver que Jinglili finalmente soltó su mano, Sayuri estaba tranquila en la superficie, pero en realidad estaba extremadamente angustiada. Ahora Jinglili es como un vidrio frágil, que se puede romper casi al toque de un toque, tiene mucho miedo de que Jinglili no pueda soportar el golpe después de dar la noticia de que se va a divorciar de Spencer. Después de pensarlo, Sayuri decidió tomárselo con calma, al menos para ocultárselo a Jinglili por un corto tiempo. En cuanto al divorcio con Spencer, no fue algo aislado. La relación de interés entre la familia Sawamura y la familia Spencer es complicada. Aunque Sayuri finalmente consiguió la comprensión de sus padres, debido a su determinación y el amor de sus padres, la solicitud de sus padres fue mantener temporalmente su matrimonio legal con Spencer. La razón también es muy simple. El incidente fue demasiado repentino. Ya fuera que la familia Sawamura o la familia Spencer no supieran la situación, necesitaban tiempo para tomar contramedidas. Por este resultado, Sayuri ya estaba muy satisfecha, después de todo, ya se había preparado para lo peor, que era romper con la familia Sawamura. Ahora parece que no todo va por el peor de los sentidos, y con eso basta. Después de salir de la habitación, Sayuri ordenó a los sirvientes que prepararan una comida suntuosa para las personas de 20. Después de estimar el tiempo en los dos mundos, antes de que Asuna comenzara a preparar la cena de forma rutinaria, Sayuri notificó a todos a través del módulo de amigos del sistema, para que todos vengan aquí. Para comer, puede considerarse como la amistad de un propietario. Después de refrescarse, 10 minutos antes de la hora acordada, el sirviente dijo que alguien estaba de visita, y el que entró fue Kazumiga o Kashiwa disfrazado. Xiasi Kyuchiyu estaba vestido con ropa deportiva blanca en este momento, pero se veía enérgico. Después de entrar a la sala de estar del salón principal de la mansión, dijo con un suspiro. Hermana Xiaobaye, usted está aquí, y la gente común como nosotros solo puedo admirarte. Esto no debería ser dicho por la hija del subdirector del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, dijo Saiduri con una sonrisa. Bienvenido, Shihua. Xiasi Kyuchiyu se encogió de hombros, luego cayó al lado de Sayuri y preguntó en voz baja. ¿Cómo está la situación de tu lado? Todo está bien, pero en lugar de Jinglili, no sé cómo hablar, dijo Sayuri con un poco de angustia. Bueno, el asunto ha llegado a este punto, tengo que hablar, por cierto, hay algo para comer. Corrí a toda prisa y aún no he desayunado. Si Kyuchiyu no intervino demasiado, después de todo, este tipo de cosas está disponible tan pronto como se hace click. Sí. Pero espera un rato y cena juntos después de que todos lleguen. Por cierto, Shihua, ¿está realmente bien si no acompañas a tu familia? Xiasi Kyuchiyu dijo en cambio. Debería hablar de eso, ya hablé de eso anoche, para ser honesto, después de regresar, parecía muy tranquilo, sabiendo que todo está bien con la pareja, eso es suficiente. Sayuri pensó por un momento, pero preguntó. ¿Le dijiste a tu familia sobre viajar por otro mundo? Xiasi Kyuchiyu asintió, aprovechando las fortalezas y aludiendo las debilidades, después de todo, seré repatriado a la fuerza en 48 horas. Aunque también puedo regresar a través de pergaminos de teletransportación espacial, no puedo quedarme aquí todo el tiempo, y no es desaparezca por mucho tiempo sin motivo. Una manera, no te preocupes, mis padres son muy receptivos, y mi padre me advirtió que este tipo de cosas nunca deben ser conocidas por la cuarta persona. Incluso la información que he vuelto a casa debe estar cubierto, de lo contrario no voy a venir disfrazado. En resumen, esos avisos de personas desaparecidas sobre mí en el exterior no serán revocados por mucho tiempo, o incluso en el futuro. Sayuri asintió, un enfoque razonable, como se esperaba del subdirector del departamento de policía metropolitana. De ninguna manera, después de estar involucrado en la construcción de Down City, también entiendo todo tipo de suciedad en el vórtice político. Bajo la incapacidad de controlar la situación general, la mejor opción es fingir que no pasó nada. Mi familia no es una familia famosa. Mi padre pudo ocupar tal puesto a una edad tan temprana. Aparte de tener suerte y ser valorado por el alto nivel, el resto es ser cauteloso, entonces, ¿por qué no entiendes los pros y los contras? Xiasi Kyuchiyu sonrió y dijo, de todos modos, lo he resuelto por completo. Es solo que necesito disfrazarme cuando vaya a casa. Es un poco problemático. Ya es muy bueno. A diferencia de mí, el lado de mis padres está bien, pero el lado de Yinglili está bien. No sé qué decir, dijo Sayuri impotente. ¿No quieres renunciar a la custodia? Parece, Xiasi Kyuchiyu entendió el significado de Sayuri y no pudo evitar fruncir el ceño. Entiendo, es solo, olvídalo, deja que Yinglili decida a quién seguir cuando llegue el momento, si realmente quieres seguirme, pensaré en cómo confesarme. Al final, Sayuri no continuó con esto. Tema, pero se dirigió a Dijo. Vamos, vayamos al anexo para recogerlo. He prohibido que los sirvientes ingresen allí, es adecuado para abrir el portal. Bien. Xiasi Kyuchiyu siguió los pasos de Sayuri y salió del edificio principal, pisó el exquisito camino pequeño de piedra y caminó hacia un pequeño edificio de tres pisos en un lugar algo remoto en el patio trasero de la mansión. En el camino, Xiasi Kyuchiyu miró a los sirvientes que estaban reparando las flores y las plantas y preguntó en voz baja. Hermana Xiaovai, este lugar no está mal, ¿es tu propiedad privada? Sayuri respondió. Sí, esta es una de las propiedades privadas que me asignó mi familia cuando me casé. Tengo el derecho absoluto de manejarla. ¿Quieres usar este lugar como base para que podamos ir y venir entre los dos mundos? Sí. Con el pergamino de teletransportación espacial, la frecuencia de nuestros viajes entre los dos mundos definitivamente no será baja. ¿Sería mejor tener una fortaleza estable y segura? Preguntó Xiasi Kyuchiyu después de asentir. ¿Son confiables estos sirvientes? Hemos pensado en un lugar, y yo también lo creo, dijo Vahie con una sonrisa. En cuanto a estas personas, todos son ancianos de la familia Sawamura. Tienen buen carácter y temperamento, y son confiables. En teoría. Pero solo para estar seguro, cuando Axiao y los demás vengan, pregúnteles cómo pueden garantizar la lealtad de estas personas, como la magia espiritual que puede cambiar la voluntad individual. No creo que deba haber ninguno. Incluso si lo hay, no debería tener el efecto que imaginamos, de lo contrario, el continente Huillao habría estado en caos. Bueno, así es, Sayuri pensó por un momento y luego dijo. Tal vez no tengamos que preocuparnos demasiado por este problema, mientras no actuemos demasiado fuera de lugar, probablemente no causaremos problemas innecesarios. Bien. Las dos mujeres charlaron y pronto llegaron al vestíbulo del primer piso del anexo. Después de cerrar las puertas y ventanas y bajar las cortinas, Sayuri se puso en contacto con Nangong Xiao y los demás a través del módulo amigo del sistema, y después de confirmar que la otra parte estaba lista para atravesar el portal, Sayuri activó el pergamino de teletransportación espacial cuyas coordenadas estaban establecidas. En el vestíbulo de la villa residente, y luego, siguiendo la aparición del portal, Nangong Xiao y los demás atravesaron rápidamente el portal. Esta vez, a excepción de Akiba que se quedó atrás en Down City y no lo siguió, los otros miembros del gremio vinieron, además de eso, estaban Dongye, Mayef y Kato Megumi. Mientras Asuna y los demás miraban a su alrededor con curiosidad, Kazumiga o Kashiwa miró a Megumi Kato entre la multitud con una expresión de perplejidad. ¿Por qué esta joven todavía está aquí? ¿Planeabas silenciarla? Las palabras de Kazumiga o Kashiwa hicieron que todos los presentes sonrieran sin poder hacer nada, e incluso la expresión de Kato Megumi se volvió un poco complicada. Nangong Xiao respondió, Hato ahora es un investigador en nuestro laboratorio, y su trabajo debe ser investigado por otros, por lo que puede ser considerado como un informante. ¿Eh? ¿Ser estudiado por alguien? Jaja, Xiasi Kyuchiyu estaba aturdido, pero estaba bastante feliz. Y Kato Megumi dijo con cierta perplejidad. Aunque suene un poco raro que estoy siendo estudiada, de hecho se me considera un informante, hermana mayor, por favor dame más consejos en el futuro. Eso es todo, por favor, dame más consejos. Xiasi Kyuchiyu asintió con la cabeza hacia Kato Megumi, y luego no se olvidó de lanzar una mirada en blanco a Nangong Xiao, el significado era evidente. ¿Qué más puede hacer Nangong Xiao? Solo puede encogerse de hombros. Capítulo 245 La conjetura de Nangong Xiao Nangong Xiao y su grupo no se quedaron en el anexo, después de todo, este no es un lugar para hablar, así que caminaron hacia el salón principal de la mansión bajo el liderazgo de Xiao Baide. En el camino, Sayuri les sugirió a todos que esta mansión debería usarse como una fortaleza para viajar entre los dos mundos, y todos no pusieron objeciones a esto. Después de confirmar que esta es la base, Sayuri planteó la pregunta sobre la lealtad de los sirvientes en la mansión y le pidió a Dongie que viera si había algún medio mágico para resolver este problema. Porque entre el grupo, el que está más familiarizado con el sistema mágico del continente Huillao es Dongie. Dongie negó con la cabeza y dijo, si se trata de controlar por la fuerza a una persona común con una voluntad débil en un corto periodo de tiempo, puedo hacerlo. En cuanto a la garantía de lealtad absoluta a largo plazo que mencionaste, es teóricamente imposible. Al menos yo no tengo esa habilidad. Pero, también puedo darles a esos sirvientes una pista espiritual para que sean leales a Sayuri, a fin de reducir la posibilidad de desacuerdo hasta cierto punto, pero el efecto no será muy satisfactorio, confiando principalmente en sus medios para controlar a sus subordinados. Eso es, Sayuri estaba algo decepcionada, pero también dijo, si el efecto no es ideal, también significa que es efectivo. ¿Es problemático el proceso de dar pistas? Fuyuba dijo, si el objetivo es una persona común, es muy fácil. Con mi fuerza legendaria actual, básicamente una mirada es suficiente. Entonces, te molestaré. De nada, respondió Dongie con una sonrisa. En ese momento, Asuna dijo a un lado, en realidad, mientras no nos volvamos locos y tratemos de no comportarnos más allá del sentido común, no debería haber ningún problema. Iratsuka Shizuya sintió y respondió, así es. De todos modos, no queremos crear problemas en este mundo. En cierto sentido, este mundo es solo un resort para relajarnos. Solo debemos prestarle atención en de lunes a viernes. Básicamente no hay problema. Por supuesto, también se debe dar la pista de Dongie, un poco más de seguridad y un poco más de tranquilidad. Todos asintieron con la cabeza, pero Kato Megumi, que seguía a la multitud, no pudo evitar mirar a Nangonxiao y Chuxuan. Después de todo, cuando estaba almorzando ayer en la villa residente, escuchó algo increíble. Pero Megumin Kato también sabía qué decir y qué no decir, así que permaneció en silencio. No mucho después, un grupo de personas fue al salón principal de la mansión, y la criada también le informó a Sayuri que la comida estaba lista, por lo que el grupo se trasladó al restaurante del salón principal, reunidos alrededor de un comedor largo muy exagerado. Mesey comenzó a comer. Además del apetito normal de Kato Megumi, la ingesta de alimentos de Nangonxiao y otros realmente sorprendió a los sirvientes y sirvientas de la mansión, es aún más increíble. Sin embargo, estos sirvientes y sirvientas son sirvientes de alta calidad cuidadosamente cultivados por la familia Sawamura. Al ver que la preparación obviamente no era suficiente, una mujer de mediana edad que parecía una sirvienta principal, se apresuró a preparar comidas adicionales en la cocina. En cuanto a por qué mi dama mayor y sus amigas tienen un apetito tan grande, esto ya no es algo que deba preocupar a los sirvientes y sirvientas, ellos tienen muy claras sus responsabilidades e identidades. Después de que el grupo hubo comido, Sayuri reunió a todos los sirvientes y sirvientas con el pretexto de conocer a estos importantes amigos, y luego Dongie operó en secreto. Y después de que Dongie dio la pista, Chukzuan sacó a Xiaohijimaiyev de la mansión. En cuanto a lo que iban a hacer Chukzuan y los demás, Asuna y los demás no preguntaron, pero sabían que debía haber algo serio que hacer. Después de todo, Asuna y los demás conocían muy bien a Chukzuan, especialmente Kazumiga o Kashiwa e Irasuka Shizu, quienes habían estado con Chukzuan durante mucho tiempo y básicamente habían adivinado lo que Chukzuan estaba pensando. Xiasi Kyuchiyu incluso le dijo a Chukzuan en el grupo de amigos arroba que su padre es el subdirector del departamento de policía metropolitana de Tokio y le pidió a Chukzuan que no hiciera demasiado ruido en el área de Tokio, de lo contrario, su padre podría haberse afectado. En cuanto a Chukzuan, solo respondió con un entendido. Pero esto fue suficiente para Xiasi Kyuchiyu. Ella conocía el carácter de Chukzuan, por lo que sabía que esto no era solo superficial. Después de que Chukzuan y los demás se fueron, Megumi Kato vio que se estaba haciendo tarde, por lo que planeó ir directamente a la escuela Toyosaki. Para Kato Megumi, ser estudiado en otro mundo es solo un trabajo de medio tiempo, y su vida sigue siendo la misma. Con respecto a esto, Nangonxiao y los demás no dijeron nada, y no les preocupaba que Kato Megumi contara sobre la experiencia milagrosa de ayer, a menos que Kato Megumi no quisiera vivir más, e incluso si Kato Megumi quisiera contarlo. Alguien tenía que creerlo. Pero Sayuri le pidió al conductor que llevara a Kato Megumi a dar un paseo. Después de todo, la mansión estaba muy lejos de Toyosaki, y no quería ver a Kato Megumi apretando el tranvía o algo así. Después de que Kato Megumi se fue, Sayuri entregó una tarjeta de oro negro Centurión y 10 millones en efectivo a Asuna. Asuna no fue muy educada y, después de aceptarlo, invitó a todos a ir de compras juntos y luego dejó la mansión en un ventre y estirado en Sayuri Manor. Después de despedir a Asuna y a los demás, cuando Sayuri regresó al vestíbulo del salón principal, vio a Nangonxiao, que estaba sentada en el sofá con las manos cruzadas, frunciendo el seño, mirando la mesa de café, como si pensara en algo. Sayuri también hizo un gesto con la mano para dejar que las sirvientas se retiraran, luego se sentó junto a Nangonxiao y, mientras volvía a preparar el té, preguntó en voz baja. ¿En qué estás pensando? Nangonxiao miró hacia atrás y dijo. Si no recuerdo mal, tú y Shiyu no mencionaron la situación familiar detallada en el trabajo original, y mucho menos tu lado, la actuación de Shiyu en el trabajo original no parece la misma. Hija de un oficial de alto rango, si entiendo correctamente, el director del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio es el principal líder del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, y el subdirector es la persona número 2. Las personas de este tipo de familia son las igual que Kazumiga Okashiwa en el libro original. Hay una gran diferencia en el estilo de trabajo y los detalles de la vida diaria. ¿Eh? Sayuri no entendió lo que quería decir Nangonxiao. Nangonxiao agregó. Otro punto es que hay una gran brecha entre tu entorno en el trabajo original y tú en este mundo, así que creo que el mundo en el que estamos ahora no es el mundo del anime o la novela original. Sayuri, ¿entiendes el concepto de fanfiction? Después de una pausa, Sayuri dijo de repente. ¿Axiao, estás diciendo que nuestro mundo se crea sistemáticamente en base a fanfiction? Creo que esta posibilidad es muy alta, por cierto, tu familia Saoamura tiene mucha energía, ¿verdad? Volvió a preguntar Nangonxiao. Sayuri asintió y dijo. Se puede decir que no es pequeño, al menos puede tener algo que decir en los círculos políticos y comerciales de Tokio. Eso es todo, pidamos a alguien que verifique si hay algún joven que esté particularmente deslumbrante en los últimos años, como un caballo oscuro que ha sido asaltado en cierto círculo. Bueno, el enfoque está en aquí el círculo de entretenimiento. Por supuesto, también necesito aprender más sobre finanzas, olvídalo, todavía es temprano para conocer a mi tío y mi tía, así que primero lo haré solo. Nangonxiao pensó por un momento y luego preguntó. ¿Hay una computadora? ¿Escritorio o portátil? Escritorio. Ve al estudio Sayuri y no le preguntó a Nangonxiao qué revisar, pero llevó a Nangonxiao a la escalera de caracol. Pronto, Sayuri llevó a Nangonxiao al tercer piso del edificio principal, dio la vuelta y llegó a una gran sala de estudio como una biblioteca. Además de innumerables clásicos y clásicos en las estanterías densamente llenas, también hay bastantes novelas gráficas. E incluso discos de juegos. Especialmente esas novelas gráficas y juegos, la mayoría de los cuales Nangonxiao nunca había visto antes, lo que hizo que Nangonxiao no pudiera evitar suspirar. O esto es simplemente el cielo. Si no hay tareas obligatorias, lo prometo, lo haré. Puedes vivir aquí para siempre. Sayuri, que estaba encendiendo una computadora de escritorio frente a un escritorio, no pudo evitar reírse después de escuchar la exclamación de Nangonxiao. A Xiao, los millones de personas en Down City llorarán después de escuchar esto. Ah, lo siento mucho, Nangonxiao no pudo evitar sonreír, luego apartó la vista de esos tesoros y se acercó al escritorio para sentarse. Sayuri también acercó una silla a un lado y cuando estaba a punto de sentarse junto a Nangonxiao, Nangonxiao la abrazó y dejó que Xiao Baie se sentara en el regazo de Nangonxiao. Hay que decir que la diferencia de altura y forma del cuerpo entre los dos los hace más como un par de hermano y hermana con una gran diferencia de edad. El hermano mayor está jugando con su hermana frente a la computadora, o el padre está sosteniendo a su hija. Sayuri no se resistió a la intimidad de Nangonxiao, pero pensando que su hija también estaba descansando en el salón principal de la mansión, sería realmente malo si la aplastaran o algo así. Pero este cómodo abrazo la hizo muy renuente a darse por vencida, especialmente anoche cuando tuvo una larga confrontación con sus padres, lo que la hizo extremadamente ansiosa por este cálido abrazo. Después de repetidas dudas, Sayuri aún se mostraba renuente a levantarse. Siente que mientras presta atención, casi puede captar los movimientos dentro de un radio de decenas de metros con su extraordinaria percepción. Pero en ese momento, Nangonxiao de repente le susurró al oído a Sayuri. Debes estar familiarizado con el concepto de viajero en el tiempo, ¿verdad? Recostándose cómodamente en los brazos de Nangonxiao, Sayuri levantó un poco la cabeza y dijo extrañamente. Por supuesto, ¿no somos nosotros los traveseros? Sí, Nangonxiao frotó la cara de Sayuri con la barbilla y continuó. Si un viajero que conoce la trama del libro original viaja a este mundo, ¿cuánto poder destructivo trae este viajero? ¿Quieres decir que hay otros viajeros en este mundo? ¿Los viajeros que son completamente diferentes de nuestros calificados? Existe tal posibilidad. Si el plan de creación al que se refiere el sistema proviene de la ficción de fans de la dinastía celestial, hay una alta probabilidad de que haya travesaños que usen el alma o que usen, y hay una alta probabilidad de que tal los viajeros traerán su propio sistema que desafía el sentido común. Capítulo 246 Persecución e Interés. Sistema. Los ojos de Sayuri se abrieron, Axiao, ¿te refieres a una existencia similar a nuestro sistema de persona calificada? Puedes decirlo de esta manera. Esto es lo que me preocupa, dijo Nangonxiao en detalle. Por supuesto, si esto es solo una novela romántica diaria, entonces básicamente no hay peligro, pero una vez que el posible viajero trae las situaciones completamente diferentes y el sistema es del tipo de habilidad extraordinaria. Hablando de eso, Sayuri también entendió la preocupación de Nangonxiao, Axiao, ¿entonces tenemos que encontrar a los posibles transeúntes lo antes posible y luego limpiarlos? Sí. Para ser un villano, ya he considerado este lugar como mi jardín trasero, y no puedo tolerar esos factores incontrolables. Cuando Nangonxiao habló, también estaba operando rápidamente en la computadora de escritorio que ya se había encendido. Sayuri, que estaba sentada en los brazos de Nangonxiao, no se preocupó por los comentarios malvados de su hombre, o ella también lo pensó. No es que Sayuri tenga la ambición de gobernar el mundo, pero solo debido a su poderoso poder, su visión ha sufrido un cambio cualitativo. Mientras no haya un poder extraordinario en este mundo, entonces como una existencia invencible, ella tiene razón para considerar este mundo como un mundo, hazlo un paraíso como un jardín trasero. Nangonxiao abrió el navegador en este momento, y rápidamente ingresó algunas compañías internacionales de fama mundial en el motor de búsqueda en la página de inicio. Después de algunas confirmaciones, revisó la historia moderna del mundo. Pero no pudo evitar sonreír y dijo, básicamente, se puede confirmar que el mundo en el que estamos ahora es un mundo basado en el modelo de la dinastía celestial de humanidades. ¿Eh? ¿Por qué? Sayuri estaba perpleja. La historia de la dinastía celestial en este mundo después de la segunda guerra mundial salió completamente mal. Tomó solo 20 años completar el gran avivamiento bajo la pobreza y la pobreza. En las décadas de 1970 y 1980, golpearon a los osos polares y patearon a las águilas calvas, a la fuerza. Confrontando los dos polos. Se convierte en una confrontación de tres patas, y finalmente completa la situación de una superpotencia y muchas superpotencias encabezadas por China antes del milenio, lo cual es simplemente hacer trampa. Cuando Nangonxiao se quejó, Sayuri no pudo evitar decir, esto es un poco exagerado. Los logros de la dinastía celestial siempre han sido llamados el milagro del este por el mundo. Cuando estaba tomando la historia de la dinastía celestial en universidad, también sentí que este salto el camino del desarrollo es increíble. En ese momento, solo podía atribuir todos los milagros a la dedicación desinteresada de ese grupo especial. Ahora que lo dices así, es comprensible. Probablemente en algún momento. Los viajeros fueron a esa era y ayudaron. ¿No se desarrolló rápidamente la dinastía celestial en ese periodo? Puedes pensar que sí, o puede ser un milagro, pero no importa, porque mientras este sea el mundo de la ficción de fans de la heroína transeúnte como modelo, todo esto pertenece a la estructura de fondo, y básicamente puedes determinar el personaje principal de esta novela. El escenario está en Neon, más precisamente, en Toyosaki High School. Sayuri también conocía el nombre de la heroína transeúnte, después de todo, a veces ella y Shiyu se burlaban de Nangonxiao para hablar sobre la trama de la obra original para satisfacer su curiosidad. Y las palabras de Nangonxiao también hicieron que Sayuri se diera cuenta de repente después de escucharlo. Sí, dado que es una novela de fans del anime de la escuela de amor, el núcleo de la novela debe girar en torno al círculo de los protagonistas originales, de lo contrario, los lectores no lo comprarán, de esta manera, verifique la situación de la escuela Toyosaki directamente, tal vez podamos encontrar algunas pistas, no es necesario, lo encontré Nangonxiao levantó la barbilla mientras hablaba e indicó a Sayuri que mirara una página web promocional en la pantalla de la computadora, que era la página promocional de la novela Sword Art Online. El nombre de la novela y las ilustraciones promocionales no hicieron que Sayuri viera nada, pero cuando Nangonxiao se desplazó hacia abajo en la página promocional y vio el nombre de la heroína, Sayuri no pudo evitar taparse la boca y exclamar, Asuna. Así es, dijo Nangonxiao con los ojos entrecerrados, lo comprobé hace un momento. Aunque Hayden Hekibunko en este mundo, es un de Adichuambunko el que puede promover Sword Art Online. El autor de Sword Art Online es no es el Rekikawa Ara que conozco, mira el perfil del autor, el autor llamado Nagasechuan, la etiqueta de estudiante genio de secundaria es suficiente para explicar muchas cosas, sin nada inesperado, este Nagasegawa está estudiando en la escuela secundaria Toyosaki, y es muy probable que haya estado en contacto con Shihua, Kato y su hija Eriri durante mucho tiempo. Después de escuchar lo que dijo Nangonxiao, Sayuri también asintió. Tiene sentido, entre otras cosas, si viajo al mundo del anime o las novelas que me gustan, lo primero que hago es ponerme en contacto con los personajes que me gustan. Si este Lonsegawa es un hombre, por lo que tendrá pensamientos sucios sobre esas hermosas heroínas. Al igual que Axiao, estás dispuesto a contactar a Kato. ¿Qué? ¿Eres infeliz? Nangonxiao sonrió y besó la frente de Sayuri. Sayuri hizo un puchero, chico malo, no lo negaron, Nangonxiao volvió a besar a Sayuri, y esta vez besó la boca de Sayuri y dijo. Al chico malo le gustas más, ¿te gusta el chico malo? HMPH realmente no te soporto, me gustas más, bastardo Saiduri golpeó el pecho de Nangonxiao con su mano derecha, y mientras era coqueta, cambió el tema de nuevo, si este río Nagase realmente es lo que pensamos, entonces, ¿por qué no le preguntamos a Shiwa? Si Shiwa no sabe, pregúntale a Kato y a mi hija. Así es, puedes preguntarle a Shiyu, solo pregunta si alguien se ha acercado a ella deliberadamente con la excusa de escribir una novela antes de viajar en el tiempo. Está bien. Después de responder, Sayuri abrió su grupo de amigos, directamente a Roba, y preguntó cómo dijo Nangonxiao. Parecía estar recordando o algo así, después de un tiempo, respondió Xiasi Qchiyu. Xiasisi. Parece que existe tal cosa. Antes de cruzar, había un chico que sabía de la nada que yo era el autor de Loc Metronome, y vino a mí específicamente para pedirme consejo. Las habilidades de escribiendo novelas, etc. Después de todo, no mucha gente conoce mi identidad como autor de novelas ligeras, y aquellos con información privilegiada no revelarán mi información a voluntad, por lo que todavía tengo algunas impresiones sobre este asunto. Pero crucé unos días después de eso, así que lo olvidé. Por cierto, ¿por qué preguntas esto? ¿Qué le pasa a esa persona? Sayuri. Los detalles son un poco complicados, pero no es un asunto importante, te lo explicaré cuando regreses. Siwa, ¿todavía recuerdas el nombre de esa persona? Xiasisi. Ha pasado demasiado tiempo, y mucho menos el nombre, ni siquiera recuerdo cómo se ve la otra persona. Sayuri. ¿Tienes alguna impresión del nombre Rionagase? Xiasisi. No. Sayuri. Eso es todo, entonces está bien, diviértanse. Xiasisi. Realmente, mi apetito se ha abierto, olvídalo, después de que volvamos esta noche, tú y Axiao deben explicar las cosas claramente. Sayuri. No te preocupes, prometo no ocultar nada. Después de que Sayuri terminó la comunicación en el módulo de amigos, vio que Nangonxiao estaba navegando por el contenido relacionado con la industria de Neonag en Internet, especialmente la lista de recopilación de varios trabajos. Al ver que su hombre la miró y asintió de repente, Sayuri preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? Bueno, básicamente está confirmado. En el fanfiction del libro original, este mundo sigue el camino literario. Después de todo, todos los ámbitos de la vida en este mundo son básicamente similares a mi mundo, e incluso la estructura del mundo es solo un poco diferente. Básicamente converge con mi mundo, pero el desarrollo de la industria de Neonag es completamente diferente de mi mundo. Más del 80% de los excelentes trabajos de Neonag en mi mundo no han aparecido en este mundo. En teoría, mientras yo muévase sobre las obras de Neonag de mi mundo, puedo hacer algunos logros. Esta rutina, así como este tipo de configuración de fondo, es simplemente una forma estándar de copiar las humanidades. Wen copió el número de caminos. Al ver que Sayuri estaba desconcertado, Nangonxiao también explicó un poco el significado de Wen Chaogon. Sayuri entendió tan pronto como lo escuchó y dijo con ojos brillantes. Siempre pienso que esta rutina es muy interesante. Cuando entré en contacto por primera vez con este tipo de rutina, realmente me sentí muy emocionado. Nangonxiao asintió y dijo, ahora estoy más interesado en este río Nagase, si este río Nagase se basa en la memoria. Si es una transmisión de Wen Chaogon, es básicamente lo mismo que la gente común, por lo que no tiene sentido. Pero si es una transmisión del sistema de Wen Chaogon, depende de qué centro de entrenamiento de travesaños provenga, bueno, Axiao, no puedo entender lo que estás diciendo. Esto, justo cuando Nangonxiao estaba a punto de explicar, tanto él como Sayuri sintieron que alguien caminaba hacia el estudio. Sayuri ni siquiera pensó en eso, simplemente salió de los brazos de Nangonxiao, se sentó en la silla junto a ella, luego rápidamente arregló su ropa y cabello, y reanudó la postura de Yamato Nadeko en un kimono. Al ver esto, Nangonxiao no dijo nada, Sayuri debe tener sus razones para tal reacción. Y Sayuri también explicó en voz baja en este momento. Me temo que Jingli no podrá aceptarlo por un tiempo, especialmente cuando mi repentina desaparición la asustó, y ahora de repente anuncié este tipo de cosas, entiendo, antes de que Sayuri terminara de hablar, Nangonxiao sonrió con comprensión. No te preocupes, Jingli es tu hija, es decir, mi hija, y sé qué hacer. Sayuri se sorprendió por un momento, y luego una dulzura brotó de su corazón, Axiao, aunque tu expresión es muy hermosa ahora, me dan ganas de morderte, pero aquí está. Nangonxiao le guinó el ojo izquierdo juguetonamente a Sayuri, dejando a Sayuri atónita. Yu también volvió en sí, y rápidamente contuvo su expresión. Madre. En este momento, Jingli, con el cabello despeinado y vestida en pijama, abrió la puerta de la sala de estudio con fuerza, cuando vio a Sayuri junto al escritorio en el centro de la estantería, no pudo evitar gritar, y luego corrió rápidamente y corrió a los brazos de Sayuri. Sayuri atrapó ligeramente a Jingli, la sostuvo en sus brazos y dijo con cariño. No tengas miedo, mamá está aquí. HMM, y Jingli enterró su cabeza en los brazos de Sayuri, su voz nasal resonó un poco fuerte, se podía escuchar que la niña estaba a punto de llorar de ansiedad en este momento. Sayuri tocó la espalda de Jingli con mucha angustia. Después de mucho tiempo, sintiendo que el estado de ánimo de su hija era estable, dijo con una sonrisa. Jingli, no actúes como un bebé, hay invitados aquí. ¿Invitado? Y Jingli levantó la cabeza de los brazos de Xiao Baía aturdida, y pronto vio al joven sentado a un lado, frente a la computadora. El joven parecía haber notado la mirada de Jingli, así que miró hacia atrás y luego dijo en un tono casi inestable. Señora Sawamura, hola, soy Nangon Xiao, la amiga de Sayuri. ¿Eh? ¿Eh? Y Jingli exclamó en un instante y se escondió detrás de Sayuri. No había otra razón. Era porque no solo estaba vestida con un pijama en este momento, sino que tampoco tenía apariencia alguna. En esta postura, de repente se enfrentó a un joven extraño. Hombre como hombre, ¿cómo puede calmarse cuando está muy preocupada por su apariencia? Capítulo 247. ¿Por qué hay forasteros aquí? Exclamando sorprendida, Jingli se escapó con un wash y salió corriendo directamente del estudio, probablemente para arreglar su apariencia. Al ver la reacción de su hija, Sayuri sonrió con impotencia, ¿no sería aún más grosero decir hola? En ese momento, Nangon Xiao se tocó la barbilla, miró la puerta del estudio con gran interés y dijo. Para ser honesto, Jingli y Lilia son muy similares. Si le das a Jingli un cofre grande, agrega un par de orejas de elfo, estas son gemelos, por supuesto, la diferencia de temperamento sigue siendo un poco grande. Después de que Nangon Xiao dijo esto, Sayuri también estaba un poco atónita. Realmente es ese tipo de sentimiento, no es de extrañar que siempre haya tenido un afecto especial por la princesa Lilia, la razón original vino de aquí, por cierto, Axiao, acabo de conocer es de mala educación solo escuchar el pecho de una niña. Nangon Xiao dijo sin rodeos. No es que quiera prestar atención, pero el pecho plano, las dobles colas de caballo rubias y ser arrogante ya son rutinas estándar. Es difícil para mí no prestar atención. A Sayuri no le importan estas falacias, le importa más otra cosa, Axiao, Jingli es mi hija, y también tu hija. No me lo recuerdes, no tengo los pasatiempos del camarada Axiao-san. ¿Eh? Sayuri no entendía lo que era. En resumen, como dije, Jingli es tu hija y mía, y no perderé el tiempo. Después de que Nangon Xiao terminó de hablar, volvió los ojos a la pantalla de la computadora y al mismo tiempo comenzó a operar rápidamente. En el teclado con ambas manos. Las operaciones deslumbrantes, así como el cambio constante de varias interfaces de ventana en la pantalla de la computadora y la aparición de varios códigos que se ejecutan a alta velocidad, hicieron que Sayuri se sintiera confundida. Aunque desconcertada, Sayuri no dijo una palabra para interrumpir, sino que observó en silencio desde un lado. Hecho. Después de mucho tiempo, Nangon Xiao presionó la tecla e entró con fuerza, y luego apareció la interfaz del inventario de datos internos de la biblioteca Immortal River en la interfaz de la computadora. Axiao, ¿qué eres? Tras una inspección más cercana, Sayuri entendió. Axiao, tú eres el banco de datos interno para invadir el río inmortal. Hablando de eso, nunca pensé que tendrías tal habilidad. Otaku, si no tienes una o dos habilidades que puedas usar, aún puedes llamarte Otaku. La comisura de la boca de Sayuri se torció ligeramente. Axiao, ¿tienes algún malentendido sobre el grupo de Otakus? Malentendido. No somos nerds así. Si no tienes una o dos habilidades únicas, ¿cómo puedes mantenerte en internet? ¿Y cómo puedes vivir para siempre? Otaku también tiene que comer, ¿no es eso un cosa normal? Uh, la razón es esta, pero, siempre siento que algo anda mal. Bueno, no te preocupes por esto. Mira, el nombre real y la información de la dirección de este río Nagase está aquí. Sayuri, pídele a tu gente que verifique los antecedentes de esta persona, quiero confirmarlo de nuevo, para no perder el tiempo. Vamos. Nangon Xiao levantó la barbilla, indicándole a Sayuri que mirara el contenido que se mostraba en la pantalla de la computadora. Ya veo. El verdadero nombre de este Nagasegawa es Isidai de Yohsi, tiene 15 años y su dirección es, Sayuri murmuró mientras miraba el contenido en la pantalla, sacó su teléfono móvil y marcó a llamada telefónica, algunas explicaciones, y después de pedirle a la persona en el teléfono que ayudara a investigar a Isidai Inghi, colgó el teléfono. Axiao, espera un momento, los detalles de Isidai Inghi saldrán pronto. Es. Después de que Nangon Xiao asintió, miró la pantalla de tiempo en la esquina inferior derecha de la pantalla de la computadora y luego dijo. Sayuri, cuéntame sobre la situación de los enemigos de tu familia Sawamura, especialmente la información sobre la compañía enemiga. ¿Eh? Esto es, Sayuri estaba atónita. Los adultos tienen la forma de ser de los adultos. Ya que quiero ser el yerno de tu familia Sawamura, aún se necesita un poco de cortesía. Para un chaebol como la familia Sawamura con una gran industria comercial, ¿qué es mejor que dominar al enemigo? La información emitida por el punto débil es más acorde con los intereses. Esto, Axiao, entiendo lo que quieres decir, pero ¿quieres obtener información valiosa de los enemigos de la familia Sawamura a través de la piratería? ¿Es esto imposible? En términos generales, nadie lo suficientemente estúpido como para dejar información crítica en un portador conectado a la internet. Nangon Xiao dijo con una sonrisa. De hecho, solo estoy abrazando la hierba y golpeando conejos para ver si puedo atrapar alguna fuga. Lo que realmente necesito hacer es obtener información sobre las fuerzas hostiles de la familia Sawamura de internet primero. Y luego hazlo. Responde en consecuencia. ¿No crees que dejé que Mayef me siguiera solo para actuar como guardaespaldas? Sayuri asintió, ya veo, pero no creo que deba ser tan problemático, ¿verdad? Básicamente me comuniqué con mis padres anoche, Sayuri, los problemas de relación son una cosa, cumplir la ceremonia es otra. Es una pena que mis raíces no estén en este mundo, de lo contrario muchas cosas serían mucho más fáciles. Lo que espero es que cuando regrese a su familia natal para visitar parientes en el futuro, regrese con la cabeza en alto y el pecho en alto. Sus familiares y amigos deberían admirarlo y envidiarlo por su visión de elegir un compañero, en lugar de burlarse y ridiculizarse. Eres mi mujer, así que no debes ser humilde. Y esto es solo el comienzo. Mientras tengas suficiente tiempo para cambiar los recursos que tengo, definitivamente te convertirá en la mujer más noble del mundo. Después de escuchar las palabras de Nangon Xiao, Sayuri estaba mintiendo si decía que no estaba conmovida, pero debido a que estaba demasiado conmovida y satisfecha, la hizo un poco irreal. ¿Por qué? Obviamente no tienes que hacer esto, tengo que preguntar por qué, la razón es que realmente me gustas y te considero mi compañero de toda la vida. Eres mi persona, así que debo hacer todo lo posible para ser responsable de tu felicidad. Bueno, es tan simple como eso. Al escuchar esto, Sayuri no pudo evitar abrazarle y le dio un beso de todo corazón. Después de un rato, los dos se soltaron, Sayuri dijo cariñosamente. Ah, Xiao, te amo, ¿qué estás haciendo? Y Jinglili, que ya había arreglado su apariencia, se había puesto ropa informal y se había atado las colas de caballo, estaba de pie en la puerta del estudio con una expresión desconcertada. La repentina aparición de Jinglili hizo que Sayuri se pusiera nerviosa, rápidamente soltó a Nangon Xiao, Jinglili, escúchame, así que tú, desapareciste por esto, tú. Los ojos de Jinglili comenzaron a llenarse de lágrimas, pero sintió una palmada en el hombro antes de que pudiera decir las siguientes palabras duras. Con el cuello rígido, giró la cabeza para mirar, solo para descubrir que Nangon Xiao, que estaba sentada frente al escritorio de la computadora en la distancia, apareció detrás de ella en algún momento, y los cabellos de Jinglili se erizaron por un momento. Y un escalofrío se extendió rápidamente por las plantas de sus pies hasta Tian Lingai. Xiao Baie, siempre le contaremos a Jinglili sobre nuestro asunto. Ahora que nos han descubierto, ya sea su relación conmigo o el asunto de la persona calificada, expliquémoslo de inmediato. Cuando Nangon Xiao habló, Sayuri ya había aparecido frente a Jinglili, su velocidad de movimiento estaba casi más allá de la vista de la gente común, y Jinglili volvió a caer en un estado de confusión. Xiao Baie primero asintió levemente a Nangon Xiao, expresando que entendía qué hacer, y luego estiró los brazos para abrazar a Jinglili, como si estuviera preocupada de que su hija se asustara, por lo que susurró para consolarla. No te preocupes. Miedo, a Xiao es solo un poco rápido. Se puede hacer, no lo pienses, no es un fantasma o algo así. Esto, entonces, Pu, y Jinglili estaba completamente confundida, y era un poco incoherente. Jingli, relájate, relájate, respira hondo, un, relájate, uu. Bajo la comodidad de Sayuri, Jinglili finalmente se calmó. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Pera inglesa pera. JPG. Esto, es un poco largo de decir, déjame decirte lentamente, en este momento. Nangon Xiao interrumpió. Este no es el lugar más adecuado para que tu madre y tu hija tengan una conversación sincera, regresa a la villa de residentes, será más convincente allí. Las palabras de Nangon Xiao hicieron que Sayuri se diera cuenta, pero no pudo evitar decir, Axiao, ¿sería esto un desperdicio? La tasa de explosión de este tipo de pergamino de teletransportación espacial no es alta, no hay necesidad, vale la pena. Vamos, como dijo Nangon Xiao, sacó directamente un pergamino de teletransportación espacial cuyas coordenadas se establecieron en la residencia de la villa, y abrió la puerta de teletransportación. Al mirar el portal con hermosas ondas de agua, Ijin Lili estaba aún más aturdida y no pudo evitar frotarse los ojos para asegurarse de leerlo correctamente. Después de confirmar una y otra vez, Ijin Lili rápidamente llegó a la conclusión de que todo era cierto, lo que la confundió aún más. Al final, Ijin Lili dejó que Xiao vai a la guiara, siguió los pasos de Nangon Xiao a través del portal y se dirigió al salón de la villa residente. En este momento, ya era de noche en Down City. Después de comer las hojas de otoño para cenar solo, estaba sentado en el vestíbulo de la villa residente, bebiendo té y mirando documentos mientras estaba sentado en el sofá frente a la chimenea. Después de ver a Nangon Xiao y Sayuri llevar a Ijin Lili a través del portal, Kyuye también estaba un poco desconcertado. Su alteza, porque regresó de repente. Nangon Xiao levantó la barbilla hacia Ijin Lili, esta es la hija de Sayuri. Al escuchar lo que dijo Nangon Xiao, Kyuye entendió claramente lo que le sucedió a Sayuri. Por supuesto que Kyuye entendió, así que asintió y dijo, si ese es el caso, primero regresaré a mi habitación. Después de terminar de hablar, Kyuye colocó los diversos documentos sobre la mesa en el anillo espacial, luego le sonrió a Ijin Lili, asintió con la cabeza a Sayuri e hizo una señal de vamos, antes de alejarse de la sala de estar. Después de que Kyuye se fue, Sayuri llevó a Ijin Lili al escritorio y se sentó. Ijin Lili también era como una marioneta, dejando que Sayuri se sentara, y Nangon Xiao también se sentó frente a las dos mujeres y comenzó a preparar ti. En ese momento, Ijin Lili finalmente recuperó el sentido, y con entusiasmo tomó la mano de Sayuri y gritó, ¿qué demonios está pasando? ¿Eso fue un canal de espacio-tiempo en este momento? ¿O una puerta espacial en una novela cómica? ¿Dónde está este lugar? Mamá, ¿qué está pasando aquí? Relájate, mamá te dirá todo. Sayuri acarició el cabello de Ijin Lili, calmando las emociones emocionadas de Ijin Lili. Capítulo 248 Nadie tiene razón. Con sus parientes cercanos a su lado, Ijin Lili se calmó rápidamente. Al ver esto, Sayuri también dijo suavemente, Tiene que comenzar con mi desaparición. Sayuri contó lentamente la historia de convertirse en una persona calificada inexplicablemente y viajar a este mundo uno por uno. Durante el proceso, temía que Ijin Lili no me creyera, así que saqué a Ijin Lili del salón de la villa y caminé por el patio trasero de la villa. Aunque ahora es de noche, bajo la iluminación de la lámpara mágica, Ijin Lili puede confirmar con sus propios ojos el hecho de que ya no está en la tierra. Luego de regresar a la sala de estar de la villa y sentarse nuevamente en el sofá frente a la chimenea, Ijin Lili escuchó más seria la narración de Sayuri. Poco después de que Sayuri terminara la historia, Nangong Xiao también presentó dos tazas de té caliente. Sayuri tomó el té con naturalidad, tomó un sorbo y se humedeció la garganta. Pero Ijin Lili no tomó la taza de té e incluso mostró un rastro de hostilidad hacia Nangong Xiao. Continente Huillao, mundos diferentes, personas calificadas, misiones, básicamente lo entiendo. Aunque es increíble, tengo que creerlo. Pero, mamá, ¿qué está pasando contigo y este tipo? Esta no es una razón para tu traición. Ante el cuestionamiento de Ijin Lili, Sayuri parecía extraordinariamente tranquila, o sea, después de extender el asunto, no se sentía vacilante, y parecía capaz de afrontar todo con la actitud más pacífica. Cubriendo la taza de té con ambas manos, parecía sentir la temperatura del té caliente o sentir algo. No mucho después, Sayuri dijo a la ligera. Oye, Ijin Lili, ¿todavía recuerdas a esa tía liana que fue tan buena contigo? ¿Eh? ¿Recuerda, por qué la mencionaste de repente? Mamá, no cambies de tema. Tu padre la quiere mucho. Eh. Los ojos de Ijin Lili se abrieron como platos. Ella es la novia de la infancia de tu padre. Es el tipo de novia de la infancia que es extremadamente cariñosa. Si la familia Spencer no esperaba abrir el mercado de Neon a través del matrimonio al principio, tu padre y yo somos los socios matrimoniales más adecuados. Presumiblemente, tu padre se casó con Liana hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible? Ijin Lili tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Esa es la verdad. Por cierto, tu padre ha estado fuera de casa por más de medio año. Aparte de las razones de trabajo, también ahí, Liana está embarazada. Tu padre necesita más tiempo para acompañar a Liana. Después de todo, es una mujer embarazada mayor. Se necesita más cuidado. Yo sé todas estas cosas. Incluso antes de la travesía, su padre se comunicó conmigo con una cara angustiada, diciendo que no sabía cómo lidiar con eso. Jeje, desde el principio hasta el final, tu padre y yo somos solo una combinación de intereses. Producto de esto, no podemos hablar de quien siente pena por el otro. Mentira. Es imposible, y Ijin Lili sacudió la cabeza desesperadamente, con una expresión de incredulidad. Tan pronto como preguntes sobre este tipo de cosas, sabrás cuál es el punto de que te mienta, dijo Baide. Se reclinó en el sofá y cerró los ojos para descansar, sin hablar. Las lágrimas en los ojos de Ijin Lili cayeron, quería no creerlo, pero era muy fácil pedir pruebas de este tipo de cosas. Ijin Lili, cuya mente se nubló gradualmente, finalmente se levantó del sofá de repente como si no estuviera dispuesta a aceptar la realidad y salió corriendo de la villa sin pensar. Sayuri quería ponerse al día, pero Nangonxiao la sujetó por los hombros. Déjame ir. Ni siquiera tiene a nadie a quien odiar ahora, y realmente necesita desahogar sus emociones. En este momento, yo, un chico malo, estaré mejor en el pasado. Sayuri pensó por un momento y finalmente asintió, Axiao, por favor. Ijin Lili salió corriendo de la villa con la cabeza y, después de pisar la nieve en el patio trasero de la villa, un escalofrío repentino la golpeó, lo que la hizo temblar incontrolablemente, pero también hizo que su cabeza se despertara rápidamente. Pero solo porque se despertó, estaba con más dolor, deprimida, indefensa, angustiada e incluso confundida y vacilante, ya no sabía qué hacer. En este momento, Nangonxiao apareció junto a Ijin Lili, y mientras caminaba, lanzó una magia cálida sobre Ijin Lili, y luego le arrojó a Ijin Lili un abrigo de visón grabado con un círculo mágico para evitar el frío. Ijin Lili, que tomó el abrigo de visón a toda prisa, se sorprendió por los cambios en su cuerpo antes de ver quién era. Molesta y disgustada en su corazón, realmente quería arrojar el abrigo en su mano. Pero en este momento, Nangonxiao habló. Póntelo y crea problemas contigo mismo. No refleja nada más que ser estúpido. Bastardo, Ijin Lili estaba enojada y estaba a punto de maldecir, pero Nangonxiao la interrumpió. Le pedías a Yuri que te trajera a este mundo. Además de aumentar mi capacidad de persuasión, también espero que puedas entender que la situación es diferente y la forma de enfrentarla será diferente. El matrimonio de tus padres no es amor. Correcto e incorrecto, los extraños no están calificados para juzgar, tú tampoco estás calificado. Tonterías. Eres el bastardo que arruinó nuestra casa, incluso sin mí, ¿cómo crees que será tu familia después de que nazca tu medio hermano o hermana? Punto 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 Ijin Lili se quedó sin palabras. Y Nangonxiao dijo, si lo vuelves a pensar, no te ha faltado el amor de padre y el amor de madre en tu vida, ¿verdad? En comparación con muchas familias, ya eres lo suficientemente feliz, así que dale a tu padre y a tu madre la búsqueda de la felicidad. El derecho a la felicidad. Punto punto punto. Espero que puedas entender, ya sea la situación de tu padre o de tu madre, espero que puedas entenderlo. Algunas cosas no pueden ser forzadas. Por supuesto, no importa si no puedes entender. El hecho es que nadie puede cambiar, lo único que se puede cambiar es tu mentalidad frente a todo, tal como eres ahora, la ropa está en tus manos, pero no te la pones, este tipo de movimiento que puede vivir contigo, cállate. Piar, cabrón que no entiende nada, ¿qué entiendes? Yo, yo, no entiendo, pero lo entiendes tú mismo. ¿Qué eres ahora? ¿Con quién estás molesto? ¿Contigo mismo? En gran medida, tus padres no sintieron lástima por ti, te dieron amor en su poder, eso es suficiente. El problema entre ellos es claro, no hay bien o mal, así son las cosas, cállate. ¿Qué calificaciones tienes para sermonearme? Je, soy tu padrastro, y tengo las calificaciones y responsabilidades. Callarse la boca. Voy a decir, ¿qué puedes hacer? Ah. Estoy peleando contigo. En este momento, la depresión en el corazón de Ejing Lili estalló por completo. Realmente sabía que nadie tenía la culpa de este tipo de problema. Se abalanzó con dientes y garras relucientes, quería golpear al bastardo con fuerza. Pero al momento siguiente, la pequeña cabeza de Ejing Lili fue sujetada fácilmente por la mano derecha de Nangongxiao, sin importar cuánto lo intentara, no pudo avanzar. Tsk, Tsk, es demasiado débil. Wow, suéltame si tienes la habilidad. Lucha hasta la muerte conmigo. El ladrido del perro derrotado, realmente hace honor al nombre del perro Golden Retriever derrotado. Oro, Golden Retriever. ¿Cómo te atreves? Ah. Te mataré. Oh, bien, te daré una oportunidad. Vete al infierno. Al sentir que la mano de Nangongxiao se aflojó, Ejing Lili se abalanzó sobre Nangongxiao con todas sus fuerzas y luego, los dos lucharon en la nieve. Sí, realmente comenzó a luchar, como dos niños pequeños, tirándose del pelo, tirándose de las orejas, rellenando los dientes, etc. Se puede decir que vas y vienes, peleando ferozmente. En la villa, Sayuri y Kiwye, que aparecieron en un momento desconocido, asomaron la cabeza por la pared y miraron hacia este lado. Al ver a los dos luchando en una bola en la nieve, Sayuri y Kiwye no pudieron evitar torcer la boca. Sayuri no pudo evitar decir, ¿Axiao es realmente serio, por qué peleaste con Nijin Lili? Esto es impropio, Kiwye negó con la cabeza y dijo, pequeño Baie, no olvide que su Alteza Real tiene aproximadamente la misma edad que su hija, por lo que ciertamente no sabe cómo educar y consolar a los niños, y su Alteza no tiene nada. Para referirse a su propia experiencia, después de todo, la Princesa Xuan su estilo de actuación está ahí. Entonces, su Alteza probablemente usó todos los métodos que se le ocurrieron para cumplir con las responsabilidades de su padrastro. En cuanto a la decencia, a su Alteza nunca le importó, y mucho menos no había extraños aquí. También. Y ah, su Alteza así es tan lindo. Güey, en este momento, al escuchar a Kiwye repentinamente soltar una risa idiota, Sayuri no pudo evitar poner los ojos en blanco. Ignorando a su hermana ninfomana, Sayuri miró a las dos personas que estaban luchando en la nieve, pensó por un momento y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Podía ver que cuando Nijin Lili se hubiera desahogado lo suficiente, este asunto sería considerado. En el pasado, parece que las cosas no van por mal camino, y eso es suficiente. Después de mucho tiempo, parecía que estaba realmente cansada. Nijin Lili, que estaba muy enojada, detuvo la batalla con alguien y estiró directamente sus extremidades, acostándose en la nieve con la cara hacia arriba, mirando la noche sin estrellas. Cielo. Nangong Xiao, cuyo cabello y ropa también estaban despeinados, estaba sentado con las piernas cruzadas junto a Nijin Lili, alisándose el cuello lentamente y dijo. Este es el nivel. HMPH, todavía no me he esforzado demasiado. Pu, chico, Nijin Lili apretó los dientes con odio, pero ahora estaba algo agotada, pero no tenía energía para hacer un escándalo, por lo que solo podía darle a alguien una mirada cruel. Al ver a alguien que parecía que no había pasado nada, estaba un poco molesta, pero gradualmente, Nijin Lili se calmó, eso, gracias. Nijin Lili no es una idiota que no entiende nada. Ahora, ella también entiende que este bastardo está encontrando fallas deliberadamente, para que ella pueda desahogarse. Y esta catarsis también le permitió desahogar por completo el mal humor en su corazón, lo que trajo una paz sin precedentes. Vaya. Es solo que la débil respuesta de alguien hizo que Nijin Lili se metiera a la nariz, pero no volvió a atacar, sino que dijo en ese tono algo ronco. Bueno, mamá, ella, está contigo. ¿Eras feliz cuando estabas allí? Feliz yo. No fue Nangonxiao quien respondió a Nijin Lili, sino Sayuri quien ya había venido aquí. Sayuri se puso en cuclillas junto a Nijin Lili, limpiando los copos de nieve en la cara de Nijin Lili con una cara angustiada, y dijo muy seriamente. Mamá está muy feliz ahora. Pera Jingli y Sayuri JPG. Wow, Nijin Lili frunció la boca, se sentó y abrazó a Sayuri vigorosamente, y con un wow, enterró su cabeza en los brazos de Sayuri y lloró amargamente. Capítulo 249 El crecimiento de la Pera Jingli en el mundo de Heroine of Passersby, el anexo de la mansión privada de Sayuri, en la sala de estar vacía, después de que apareció un portal, Nangonxiao, Sayuri y Nijin Lili atravesaron el portal uno tras otro y entraron en este mundo nuevamente. En este momento, el tiempo en este mundo es más allá del mediodía. Después de la agitación, Nijin Lili ahora está básicamente estable excepto por un poco de enrojecimiento e hinchazón en las cuencas de los ojos. Cuando regresó a este mundo nuevamente, no tenía prisa por encontrar a su padre para confirmarlo, o más bien, no sabía cómo hablar con su padre. Al igual que Nangonxiao dijo antes, la situación de sus padres era clara o no, hay forma de comentar sobre el bien o el mal, sobre todo porque nunca me ha faltado el amor de padre y madre, por lo que no estoy calificado para culparlos. Como si hubiera madurado de repente, Nijin Lili se veía extraordinariamente tranquila en este momento, incluso pacífica. Miró a su alrededor y después de saber dónde estaba este lugar, no pudo evitar suspirar. Es un mundo diferente o algo así. Es como soñar. Mientras lo desees, este sueño continuará, solo ven a Down City para jugar más cuando tengas tiempo, Nangonxiao tomó las palabras. HMPH, Nijin Lili no pudo evitar hurgar en su pequeña nariz. Una cosa es aceptar la realidad, pero otra es llevarse bien con alguien amigable. Las marcas de dientes en su brazo izquierdo y hombro derecho aún no se han desvanecido. Recordaba este rencor. A Nangonxiao no le importaba la actitud de Nijin Lili, en su opinión, la situación siempre mejoraría, por lo que no había necesidad de apresurarse. Sin embargo, el estado de ánimo de Nangonxiao en este momento también es un poco extraño, principalmente porque la adición de una hijastra que no es demasiado joven le ha dado la identidad de un padre en un salto hacia adelante. Estoy más o menos incómodo y no tengo sentido de la realidad. Necesito acostumbrarme gradualmente. En ese momento, Sayuri miró la hora en su teléfono y dijo, Aksiao, se está haciendo tarde, deberíamos irnos. ¿No llegas tarde? Nangonxiao se dio la vuelta y preguntó, date prisa, debería estar bien. Es mejor, vámonos después de que Nangonxiao asintió, hizo una señal para irse. Bien. Espera, ¿a dónde vas? En este momento, Nijin Lili no pudo evitar preguntar. Sayuri también explicó, tu abuelo y tu abuela quieren ver a Aksiao. ¿Eh? Nijin Lili se sorprendió por un momento y luego mostró una expresión de perplejidad. Resulta que todos lo saben, pero yo no sé nada, sentir lástima. Sayuri estaba a punto de decir algo, pero Nijin Lili sacudió la cabeza e interrumpió. Olvídenlo, así son las cosas de todos modos, ustedes estén ocupados, me voy a volver a dormir. Después de decir eso, Nijin Lili caminó hacia la entrada principal del otro edificio, pero justo cuando comenzó a caminar, se detuvo y miró hacia atrás, mirando a Nangon Txiao con enojo y dijo maliciosamente, te digo, si te atreves tratar mal a mamá de ahora en adelante, lo haré, te morderé hasta la muerte. Nangon Txiao parpadeó, luego se enderezó, asintió con seriedad y dijo, prometo mi vida, mi amor por Sayuri nunca cambiará hasta la muerte. Uh, Nijin Lili se sorprendió por un momento por ese anuncio natural y justo. Volvió a mirar el dulce rostro de su madre. En este momento, Nijin Lili finalmente se dio cuenta de que en el pasado, cuando su madre y su padre estaban juntos, nunca mostró una expresión tan sincera y feliz. Ahora que lo pienso, solo entonces. Nijin Lili se dio cuenta de que las sonrisas de su madre y su padre solían tener un toque de cortesía en ellas. En este momento, ella realmente entendió que cuando sus padres se llevaban bien en el pasado, solo podían describirse como respetuosos entre sí como invitados. La llamada dulzura del amor es una conjetura completamente ajena. Esto, esto es lo mejor. Recuerda lo que dijiste. Al final, Nijin Lili simplemente dejó esa oración, se dio la vuelta y abandonó el anexo rápidamente. Ser capaz de mostrar este tipo de expresión, tal vez mi madre realmente ha encontrado su propia felicidad, eso es bueno, uuuh, porque, siempre tengo ganas de llorar, maldición. Nijin Lili parecía estar huyendo, pero eso hizo que Sayuri se recuperara de su intoxicación. Estaba un poco preocupada y no pudo evitar querer seguirla, pero Nangon Xiao la sujetó por los hombros. ¿A Xiao? Probablemente siente que le van a quitar las cosas más importantes y se siente un poco incómoda. Esperas más de 10 minutos y luego le envías un mensaje a tu teléfono móvil, diciéndole que siempre la amarás. Eso es suficiente. Sayuri hizo una pausa, luego asintió con una sonrisa, entiendo. Muy bien, vámonos. Después de todo, es la primera vez que me encuentro con mi suegro y mi suegra. Es malo llegar tarde. Está bien, vamos, Sayuri tomó el brazo de Nangon Xiao y caminó hacia la entrada principal del anexo. Ahora que Nijin Lili sabía toda la historia, Sayuri no tenía que ocultarla más, podía intimar abiertamente con su amante. A Sayuri no le importa si las sirvientas chismearán en privado después de verlo, e incluso quiere aprovechar esta oportunidad para observar a estos sirvientes. Si no están calificados, tiene que enviarlos a la familia Sawamura lo antes posible. Refundición. Diez minutos después, Nijin Lili, que estaba acurrucada en la habitación de su madre, se secó las lágrimas de los ojos y miró el mensaje de su madre en el correo electrónico de su teléfono móvil, y la pérdida en su corazón básicamente se disipó. Je, je, mamá todavía me quiere, je, je. Después de leer el contenido del correo electrónico varias veces, Nijin Lili finalmente se sintió aliviada, y al mismo tiempo descubrió que había muchos mensajes en su teléfono que ella no había visto antes el correo electrónico que revisé, ahora que estoy de buen humor, lo leí pacientemente. Pronto, las cejas delgadas de Nijin Lili estaban fruncidas, porque la mayoría de los correos electrónicos provenían de un amigo que Ailun no sabía cuándo, ese Isida Jinhit con forma de perro. Para Stay de Yossi Isida, se puede decir que la pera Nijin Lili es bastante molesta. Aunque no era obvio, Yin Lili todavía podía sentir vagamente que la razón por la que Isida y de Kichi Anililun también se hicieron amigos fue para acercarse a ella. HMPH, realmente creo que soy un idiota después de mirar el contenido de esos correos electrónicos, Yin Lili no pudo evitar burlarse. En esos correos electrónicos, aparte de algunos saludos, también había varios que mencionaban vagamente que ella encontraría una manera de hacer que ella y Anililun se reconciliaran. Sin mencionar si Isida y de Kichi puede hacer que ella y Anililun se reconcilien, incluso si es posible, Yin Lili no lo aceptará. Este es asunto de ella y Anililun, y no depende de los extraños intervenir. Yin Lili volvió a ojear los correos electrónicos en su teléfono móvil y descubrió que después de que Yin Lili no había ido a la escuela desde el tercer día de la desaparición de su madre Sayuri, Anililun solo le había enviado un correo electrónico, y este correo electrónico en realidad fue devuelto. Simplemente dígale que el juego que quiere está disponible y pregúntele cuándo se lo darán. Al ojear el buzón repetidamente, Yin Lili finalmente confirmó que Anililun realmente solo tuvo este correo electrónico durante tanto tiempo. Y después de estar aturdida por un tiempo, Yin Lili no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro, si estaba molesta o decepcionada. Acostada en la cama, Yin Lili bajó la mano que sostenía el teléfono móvil, miró al techo aturdida y gradualmente sintió una sensación de somnolencia. En los últimos días, cuando su madre desapareció, estaba muy cansada, y hoy, después de todos los giros y vueltas, en realidad estaba un poco agotada, y ahora necesita dormir bien. Cuando Yin Lili se despertó de nuevo, miró aturdida el cielo fuera de la ventana y vio que ya estaba completamente oscuro. Después de tocar la cama con la mano derecha durante mucho tiempo, descubrió que el teléfono tenía una batería roja. Miré la hora en mi teléfono, pero ya eran más de las 8 de la noche. Con razón te despiertas de hambre, así que has estado durmiendo todo el día, después de murmurar, Yin Lili se levantó de la cama y se tambaleó hacia el baño de la habitación. Después de limpiar su higiene personal, salió de la habitación cuando estaba un poco despierta. En el pasillo, cuando la criada que pasaba saludó a Yin Lili, Yin Lili también preguntó, ¿Ha vuelto mamá? La criada respondió respetuosamente, Vuelva con la señora San, la joven ha regresado y ahora está recibiendo amigos en la sala de estar del primer piso. Yin Lili parpadeó y volvió a preguntar, ¿Ese es Nangon aquí? Sí, el señor Nangon también está allí. Está bien, Yin Lili no hizo más preguntas, frunció los labios y caminó rápidamente hacia la entrada de la escalera de caracol en el fondo del corredor. Cuando Yin Lili llegó a la escalera de caracol y miró hacia abajo, vio a su madre y a varias chicas hermosas rodeadas de un montón de ropa, cosméticos, etc., hablando y riendo, probablemente disfrutando de las compras y haciendo un balance del botín se feliz. Por supuesto, al ver la sonrisa feliz de su madre, Yin Lili también supuso que el proceso de conocer a sus abuelos transcurrió sin problemas. En otras palabras, los abuelos han aceptado a ese tipo. Yin Lili, que estaba pensando así, pronto vio a Nangon Xiao. En este momento, Nangon Xiao estaba lejos del grupo de mujeres hermosas y estaba sentado solo en el sofá no muy lejos, frente a la computadora portátil, mirando lo que estaba mirando, muy absorto. Mirando a Nangon Xiao, que parecía estar aislado por las chicas, a Yin Lili le pareció interesante, así que bajó la escalera de caracol. Pronto, Sayuri descubrió que Yin Lili había bajado, así que tomó a Yin Lili y se lo presentó a Asuna y a los demás. Después de un poco de cortesía, Yin Lili supo que este grupo de hermosas mujeres eran todas amigas que su madre conoció en otro mundo, y todas eran compañeras del mismo gremio. Lo que sorprendió aún más a Eriri fue que Kazumiga Okashiwa, que había estado desaparecida durante dos o tres meses, también estaba aquí, y ella era un miembro calificado del mismo gremio que su madre, e incluso se convirtió en el gremio de su madre en cierto sentido. Acerca de Mayor. ¡Qué maravilloso encuentro! Mientras suspiraba en su corazón, Yin Lili miró a las mujeres presentes nuevamente. La gentil e intelectual Asuna, la animada y linda Nayako, Mapple y Fuyuba, la despreocupada pero naturalmente hermosa Shizuka y Ratsuka, la algo sería pero heroica Yukino Sita Yukino, y la totalmente inocente además de la fría Xiasi Kyushiyu en la escuela, junto a su eternamente joven y bella madre, luego de ver este boleto de la mejor renta del mundo, algunos malos pensamientos no pudieron evitar destellar en la cabecita de Yin Lili. Ella sabía que Nangonxiao estaba en este gremio. En otras palabras, aparte de Nangonxiao, todas las bellezas de este gremio. Otro mundo, un hombre y muchas mujeres, este ritmo, esta cualidad, jeje. Como maestra de libros calificada, Yin Lili dijo que tenía que pensar allí. Del mismo modo, había otra preocupación en su corazón. En este entorno, su madre realmente puede mantener esta felicidad. Capítulo 250 Yin Lili, que no pudo evitar comenzar a pensar salvajemente, no se involucró en la alegría de Sayuri y los demás haciendo un balance del botín, sino que sostuvo un refrigerio bajo en azúcar y se colocó detrás de Nangonxiao mientras roía. Tenía que probar la fuerza de este tipo. La mente es la única manera. Ejem. Sin embargo, después de ver el contenido en la pantalla de la computadora portátil en el regazo de Nangonxiao, Yin Lili se atragantó con el dim sum. La razón es que el contenido en la pantalla es en realidad una versión electrónica. Y el contenido sigue siendo de muy buen gusto, del tipo que es difícil de ver incluso con mosaicos gruesos. Lo que es más terrible es que las peras en este libro están muy maduras, tan maduras que no se pueden volver a cocinar. Nangonxiao también miró en ese momento y dijo con un poco de alegría. El trabajo de la señora Erika Siuaji es muy bueno. Uh, eso, por supuesto que no está mal, no. No entiendo de qué estás hablando, la vergonzosa Yin Lili rápidamente recuperó el sentido, señaló a Nangonxiao y exclamó. No está bien. Tú, en realidad viste esto en público, demasiado, demasiado desvergonzado. Oh pero el trabajo del maestro Erika Siuaji es realmente bueno, dijo Nangonxiao todavía en broma. Uh, y la mirada de Nangonxiao también hizo que Yin Lili se diera cuenta de repente. Este tipo, no conoce su identidad. ¿Cómo se enteró, o quién le dijo, quién es el informante, mamá? Yin Lili no pudo evitar mirar a lo lejos, Sayuri sostenía un vestido y gesticulaba hacia el cuerpo de Asuna, y Sayuri y los demás también se sintieron atraídos por la situación aquí. Después de todo, la apariencia de gritos de Yin Lili, ¿cómo podría no ser notable? Al ver a su hija mirar hacia arriba, Sayuri le dio a Nangonxiao una mirada de impotencia y luego le dijo a Yin Lili, Yin Lili, por alguna razón, Aksiao te conoce muy bien, o, de hecho, todos te conocen bien, así que no lo hagas. Esconderlo. Uh, después de escuchar las palabras de su madre, Yin Lili se quedó atónita por un momento. Afortunadamente, Asuna y los demás los miraron con ojos amistosos, y no había sentido de burla. De lo contrario, este tipo de ejecución casi pública en ocasiones. Yin Lili definitivamente explotaría en el acto, deseando encontrar un agujero para perforar directamente. En ese momento, Nangonxiao volvió a decir, Señor Kashiwajiri, no, no menciones este nombre, no. ¿Qué dices que Kashiwajiri tiene algo que ver conmigo, Sawamura Spencer Eriri? Mira, ¿qué haces mirándome? Al ver que Yin Lili todavía era terca, Nangonxiao no se lo tomó en serio, pero dijo, Yin Lili, si tienes la oportunidad, déjame presentarte a una princesa elfa a la que también le gusta pintar. ¿Eh? ¿Princesa elfa? Bueno, cuando estabas durmiendo, Sayuri me mostró tus pinturas al óleo. Aunque no sé mucho sobre ellas, en general puedo sentir que esas pinturas son muy buenas. Creo que tú y Lilia, oh, son duendes princesa, deberías se llevar muy bien, porque sus estilos de pintura al óleo son algo similares. Ah, entonces. Yin Lili parpadeó, también estaba muy interesada en las princesas elfas, pero volvió a mirar el contenido en la pantalla de la computadora, y Yin Lili todavía no pudo evitar que sus mejillas se pusieran calientes, y extendió la mano para cerrar con fuerza la computadora portátil. En resumen, está prohibido ver este tipo de cosas en público. Está bien. Nangonxiao se encogió de hombros con indiferencia, y cuando estaba pensando en molestar a la futura hijastra nuevamente, Sayuri en la distancia lo detuvo. Axiao, el objetivo está en casa. Mientras hablaba, Sayuri levantó su teléfono. Al escuchar esto, Nangonxiao ya no estaba interesada en molestar a Yin Lili, así que dejó su computadora portátil y se puso de pie, Dong Ye, ven conmigo. Bye. Fuyuba dejó la computadora de mano Nintendo Switch en su mano, y sonrió disculpándose a Maplay y Nayako, los tres estaban jugando en línea en este momento, por lo que tenían que desconectarse primero. Maplay y Nayako no dijeron nada, después de todo, el negocio era importante. Justo cuando Yin Lili estaba aturdida, Asuna dijo de repente, Axiao, ¿por qué no vamos juntos? Si hay una batalla, también podemos ayudar. Las otras chicas también miraron, expresando el mismo significado en sus ojos. Nangonxiao pensó por un momento, luego sacudió la cabeza. La situación no está clara, solo somos Dong Ye y yo, es fácil salir. En aras de la seguridad, prepara los pergaminos de teletransportación espacial. Si ni siquiera puedes manejar a Dong Ye, encontraré una oportunidad para enviarte un mensaje, y serás evacuado de este mundo directamente. ¿Es tan serio? Shizuka y Ratsuka, que estaba fumando un cigarrillo, frunció el seño y las otras chicas no pudieron entender. En cierto sentido, nosotros, las personas calificadas, somos viajeros con un sistema. Nos comparas en un mundo sin un poder extraordinario. ¿Qué tan peligrosos crees que somos? Dijo Nangonxiao, Asuna y los demás no pudieron evitar fruncir el seño también. Nangonxiao agregó, por supuesto, tal vez las cosas sean mucho más simples de lo que imaginaba. Sin embargo, existen infinitas posibilidades para los usuarios de sistemas. En el futuro, una vez que encuentre usuarios que no estén calificados para nuestro sistema, debe tener mucho cuidado. Nangonxiao dijo las palabras hasta tal punto, que Asuna y otros no continuaron insistiendo, todos asintieron para expresar su comprensión, y les dijeron a Nangonxiao y Dong Ye que tuvieran cuidado. Después de que Nangonxiao y Dong Ye asintieron en respuesta, Nai Yasi, que nunca partó la vista de la pantalla, dijo de repente, ¿Quieres que te siga? No por ahora, Nangonxiao negó con la cabeza y dijo, eres nuestra última carta oculta y no hay necesidad de activarla en momentos no críticos. Está bien si eres feliz. Pero no te sorprendas, de lo contrario, podría, bueno, no es nada, regresa temprano, dijo Nai Yasi sin levantar la vista, y continuó disfrutando del juego portátil. Y la actitud de Nai Yasi también hizo sonreír a Nangonxiao, pero no dijo nada, le pidió a Sayuri un teléfono móvil, miró el mapa de navegación y, después de confirmar la ubicación, dejó que Dong Ye lo sacara de la mansión rápidamente. Después de que Nangonxiao y Dong Ye se fueron, Jing Lili finalmente se dio cuenta. Mamá, ¿a dónde va Nelly esa hermana Dong Ye? Sayuri pensó por un momento y finalmente decidió contarle algunas cosas a Jing Lili, como las manos de personas calificadas destinadas a estar cubiertas de sangre y el peligro de los viajeros en el tiempo. Sayuri siente que la edad de su hija también es adecuada para comprender el mundo real. Mientras Sayuri y Eriri se comunicaban en voz baja, Yukino Sita Yukino encontró la oportunidad de susurrarle a Shizuka Iratsuka. Señor Iratsuka, es Nayako, Shizuka Iratsuka dijo con calma. No puedo decirlo. Solo necesitas saber que el Alonxiao y del nivel. 82 fue sometido por Nai Yasi con sus propias manos. Yukino Sita Yukino abrió su pequeña boca y no pudo evitar mirar a Nayako que estaba jugando en línea con Mapple, quien parecía estar rascándose la cabeza y pellizcándose las orejas porque el juego falló debido a un error de operación o algo así. Siempre siento que no importa cómo mires a este mayor, no parece un experto. Yunao, no pienses tanto. Después de que regresemos esta vez, Asuna y yo te llevaremos por un periodo de tiempo para que tu nivel pueda alcanzar al de la brigada lo antes posible. Tienes que estar mentalmente preparado, será muy duro. Bueno, no le tengo miedo al trabajo duro. Eso es bueno. La cámara gira hacia Nangonxiao y Dongye. Bajo la magia de invisibilidad de Dongye y la capacidad de volar con personas, confiando en el teléfono móvil para navegar por el mapa, los dos llegaron cerca del destino después de volar rápidamente. Según la información proporcionada por Sayuri, esta es una zona residencial civil en el límite del distrito de Chiyoda. Esta zona es un complejo de edificios construidos por una sola familia, e Isida Jingyi vive en uno de los edificios residenciales de dos pisos. Según la información, los padres de este y de Kichi Isida fallecieron en un accidente de tránsito hace más de un año. No hay parientes cercanos ni amigos en la familia, por lo que solo puede vivir solo. Y hace medio año, probablemente fue debido a la depresión y de Kichi Isida se suicidó cortándose las muñecas, pero fue descubierto a tiempo por el maestro visitante y enviado al hospital para recibir tratamiento. Después de recuperar la conciencia, su personalidad cambió drásticamente. En opinión de Nangonxiao, entre otras cosas, la muerte de ambos padres, el intento de suicidio y luego un cambio drástico en el temperamento es completamente la apertura estándar del protagonista que lleva el alma. Por supuesto, también es posible que todo sea solo una coincidencia, pero pase lo que pase, Nangonxiao debe venir a confirmarlo. Con la ayuda de Donghua, Nangonxiao llegó al techo frente a la residencia de Isida Jingyi. Sucedió que esta posición podía ver la ventana de la habitación de Isida Jingyi. A través de la ventana abierta, por la luz, Nangonxiao descubrió que Isida Jingyi estaba ocupado con algo en el escritorio de la computadora en la habitación en este momento. Probablemente palabras en clave o algo así. Visto de lejos, este Isida y de Yossi es de complexión mediana, de rasgos delicados, pero es un joven apuesto y de temperamento refinado, debe ser muy popular entre las niñas de la escuela entre semana. Justo cuando Nangonxiao estaba mirando a la otra parte, de repente, apareció una interfaz especial frente a Nangonxiao. Misión oculta. Colección de fragmentos de reglas. Los objetivos están marcados con símbolos. Condición de logro. Matar al dueño del fragmento normal mientras permaneces a menos de un kilómetro del fragmento normal. Recompensa de logro. Observaciones. Estimado después de reciclar los fragmentos de reglas, obtendrá una recompensa misteriosa. Mire el contenido de la interfaz y luego volví a mirar. Isida Jingyi, que estaba escribiendo en la habitación, vio una flecha roja asesina en la cabeza de Isida Jingyi a la vista de Nangonxiao, lo que indica que esta es la persona objetivo. Nangonxiao no pensó demasiado en matar personas, incluso si la otra parte no tenía quejas sobre él. Nangonxiao todavía tiene la determinación de eliminar amenazas potenciales cuando sea necesario. Por supuesto, este no es el punto. El punto es que el surgimiento de esta tarea ha hecho que Nangonxiao se sienta más adivinando, tal vez, el sistema de persona calificada no es tan omnipotente como imaginaba. Pero en este momento, Don Ye dijo, Su Alteza, esta persona es realmente diferente. Su vitalidad es más de diez veces mayor que la de la gente común y su físico es muy fuerte. Oh, es más fuerte que la gente común, probablemente tan fuerte. Como la gente común. Debe ser diez veces más fuerte que un ser humano. ¿Eso es todo? Nangonxiao estaba un poco atónito. Bueno, eso es todo, estoy seguro de que no me equivoco Don Ye asintió afirmativamente. Nangonxiao parpadeó, luego sacó el arco largo de la mochila del sistema, sin pensarlo, solo disparó una flecha de energía. En el momento en que se disparó la flecha de energía con luz roja, se dividió en diez flechas de energía más pequeñas, y voló hacia Hideyoshi Isida en la habitación distante a la velocidad del rayo. Lo que sorprendió tanto a Don Ye como a Nangonxiao, fue que en el momento en que salió disparada la flecha, obviamente no hubo ningún movimiento, pero Isida Jenghi en la habitación distante de repente miró hacia este lado, como si algo le recordara el peligro inminente. Mismo. Pero es una pena que Isida Jenghi quisiera evitarlo, pero no pudo esquivarlo en absoluto. Casi instantáneamente, la frente, el corazón, el abdomen y las extremidades de Isida Jenghi fueron golpeados por la flecha de energía con luz roja, y él en un al instante, la flecha de energía con luz roja, se desintegró en una llama naranja roja por sí misma, y casi instantáneamente, la llama envolvió a Hideyoshi Isida. Isida Jenghi ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar, y rápidamente se carbonizó en las aterradoras llamas, luego se convirtió en cenizas y se dispersó por todo el lugar mientras las llamas se disipaban. Cuando todo esto terminó, no había señales de llamas encendiéndose en la habitación de Isida y de Jossi, solo una fina capa de polvo en el piso que indicaba que habían sucedido algunas cosas inusuales aquí. En el momento en que Jenghi Isida fue incinerado, una bola de luz del tamaño de un puño flotó de las cenizas de Jenghi Isida. Después de que la bola de luz revoloteara en la habitación por unos momentos, se disipó gradualmente y finalmente desapareció sin dejar rastro. Como si nunca hubiera aparecido. Al mismo tiempo que la bola de luz desapareció por completo, había dos interface más frente a Nangonxiao, una era la interfaz de recompensa después de completar la tarea y la otra era la barra de cosecha después de matar al enemigo. Pero Nangonxiao no pudo evitar jadear. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.